Volvemos a hacer nuestro repaso sobre consolas, esta vez hablamos sobre Nintendo 64. Bien, pues como estáis viendo estamos haciendo un repaso sobre diferentes consolas en general que vosotros mismos elegís porque ponemos una encuesta en Twitter y sois vosotros los que votáis sobre qué consola queréis que hablemos. Ya hemos hecho de un montón de consolas, de prácticamente toda la generación de 16 bits, de 8, de Saturn, de Playstation y era de la generación de los 32 barra 64, nos queda hablar de Nintendo 64, que es la que vamos a abordar hoy. Yo personalmente le tengo muchísimo cariño a esta consola, fue la que tuve en esta generación y para mí es muy mágica, así que este vídeo es muy especial para mí y seguro que os van a sorprender algunas de las cosas que había contado porque tiene bastante más miga de lo que parece esta consola. Pero bueno, antes de meternos en materia, que Raka saluda, por Dios que estás muy calladito. Hola, aquí estoy, es que me va a eclipsar totalmente porque es la 64 de su infancia y nadie más puede hablar de la 64 de su infancia, excepto ella. Yo te dejo que hable mientras que hables bien de ella. Un poquito me va a tener aquí. No, está verdad que tampoco tengo mucho que hablar mal de ella. No es que me digas, no, es que si hablas mal de ella o duerme en el sofá, la verdad es que sí, si yo hablara mal de la 64 dormiría en el sofá, pero no es el caso, no la tengo propiedad, no la tengo motivos. Yo también la tuve en su época y la verdad es que estoy contento de ella. Pero bueno, antes de meternos en materia, vamos a saludar a gente que nos habéis puesto saludos. Ya sabéis, si queréis que os saludemos, si me lo decís en los comentarios se me va a olvidar porque comentáis muchísimas cosas que os agradezco, que soy bastante activo en los comentarios, pero es que son tanta gente y yo tengo memoria de pez. Y si me lo decís hoy, oye, salúdame al día siguiente, de hecho a las pocas horas ya no me acuerdo. Porque es que eso es así, yo no me quedo con los nombres de la gente nunca. Así que por favor, si queréis que os salude, en todos los vídeos pongo en la descripción un enlace que dice aquí, apuntaos para que os salude. Y eso es lo que yo miro antes de hacer los vídeos, de hecho lo leo en el móvil directamente. Así que, si queréis saludos, os apuntáis ahí. Y hay gente que se ha apuntado y a la que vamos a saludar. Así dice... Hola de nuevo, Rascar y Ash, nos encanta su canal, siempre los vemos en Argentina. Saludos de Dark Chris y todos los fans de Miku que nos gustan sus opiniones. Pues un saludo para todas las argentinas, que la verdad es que sí que hay bastantes argentinos que os pasáis por aquí y que nos dais vuestro cariño. Y nosotros estamos contentos con eso, hombre. También tenemos más saludos que dicen... Hola, soy Ashir Rakar, soy Enrique Entreviz y vengo a preguntaros que cuándo le dedicaréis un vídeo a Wii. Creo que tiene un catálogo enorme y lleno de calidad. La tenéis, supongo, ¿no? Bueno, un abrazo de un antiguo compañero de Sega Saturno. Creo que hace 6 o 7 años incluso os compré algo en ese foro. No me enrollo, saludad cuando queráis. Pues mira, saludamos ahora. Y yo la verdad es que no lo trate, no estuve mucho tiempo en Sega Saturno. A ver si estuvo más. Es porque no recuerdo haber vendido la vaina. Puede que hay alguna cosilla. Sí, alguna cosa suelta. En el escaso tiempo que estuvimos... Muy poco. Pero vamos, eran cosas en plan... Me he pillado un lote, esto no lo quiero, no hay sitio en la casa, pues a veces... Cosas así. Nunca nos hemos dedicado a vender... En plan tiendas, nunca. Pero bueno. Y sí, hablaremos de Wii, no me preocupes. Sí, cuando toque, pues tocará. Ahora, otro saludo. Dice, hola, Racariás, Álvaro otra vez. Mi PCC volverá a rejugar Code Verónica y Resident Evil 4. Pero ya no tengo la PlayStation 2, que es donde lo jugaba. Dispongo de una PS4 y de una Wii. Mi pregunta es, Resident Evil 4 Gamecube vs Wii vs PS4. ¿Qué versión es mejor? ¿Notaré un salto abismal entre el que jugué en PlayStation 2 y cualquiera de estas tres otras versiones? Pues el de PlayStation 4 es el de PlayStation 2. Es el emulado. Si quieres... Es el Resident Evil 4, no es el Code Verónica. Eso he dicho, me he dicho el 4 es el Code Verónica. No, ¿cuál es? El Code Verónica. El 4. Ahora, ¿no me has dicho tú el Code Verónica? Que quieres jugar el Code Verónica y el 4, pero me estás preguntando por el 4 ahora. Vale. Pues el 4, yo creo que la última versión para Play 4 está bien. Por lo menos en Play 4. En One tiene algún problemilla con el control, que ya vamos a explicar que alguna vez. Pero en Play 4, pues bueno. Está bien. Si no tienes versiones anteriores, porque la verdad es que tampoco es que aporte demasiado nuevo, solo algunas mejoras gráficas, pero si no, pues la mejor versión es la de Play 4. Y Code Verónica, el problema es que el de Play 4 es el de Play 2 emulado. Tal cual. O sea, la ISO y la emulación, encima 50 Hz y demás. Entonces, salvo que por comodidad lo prefieras jugar ahí y no te importe pagar 15 euros por la versión digital, pues yo te recomendaría buscar el de Cube y jugarlo en la Wii. Si es que lo encuentras, porque también el de Cube es difícil de encontrar. Pues eso es la siguiente pregunta, ¿eh? Code Verónica GameCube versus volver a jugarlo en versión PlayStation 4 trampeada. Un abrazo enorme, dice. Es más o menos lo que ya le ha respondido, ¿no? Trampeada. Entonces le da igual, bueno. De todas formas, la mejor versión de Code Verónica que hay es la de Play 3 y 360. Con cierta diferencia. Si queréis jugar a Code Verónica, en la versión que sacaron para Play 3 o 360. Pues ya está, ha respondido. Pues eso. ¿Y esos son? No, los saludos. Son los que quedaron. Vamos ya con la 64, ¿no? Bueno, vale, aunque... Y también en el anterior vídeo, en el de... Le dimos los agradecimientos por la Dreamcast que nos mandó... ¿Luisme? No. ¿Juanme? Me confundo. ¿Veis cómo tiene memoria? Sí, tengo memoria. De vez, soy muy mala para estas cosas. Sé que terminaba en mí. Juanme, creo. Es que me confundo con un antiguo compañero de trabajo que es Luisme. Pero bueno. El caso. Que no contamos en aquel momento la historia de su Dreamcast. Porque no sabía si iba a querer o no. Y después me dijo él, sí, sí, cuéntala. Además viene a caso hoy. Sí. Porque voy a contar yo otra historia parecida ahora. Pues eso. Así que la cuento. Él tenía la Dreamcast en su momento, que se la había regalado su padre. Y hubo un momento en que la vendió. Pero... Y después se compró otra. La cosa es que durante este periodo de tiempo murió su padre. O sea, que por eso es una historia que da penita. Y ya, pues como que no era lo mismo. Porque no era la Dreamcast que le había regalado su padre. Entonces... Sí, ella consiguió otra, la que nos mandó. Pero no era la misma y... Digamos que no le... Ya no le... Era lo mismo. Ya no le hacía tanta ilusión. Entonces intentó venderla. Estuvo bastante tiempo ahí en venta y no la vendió y al final... Pues al final, pues nos la regaló a nosotros. Que se lo agradecemos infinitamente. Sí, eso. Por cierto, hay que decir que Juan nos ha pedido que le llevemos el pie solar porque lo quiere ver. Porque él lo tiene allí, pero lo tiene precintado. Y no lo quiere abrir. Y he hecho traeros ese, así lo veo yo allí. Así que mira. Pues servirá para que pruebe el juego. Porque claro, se lo llevaron allí así, tal cual. Y no lo tiene allí en la tienda de exposición y no lo va a abrir. Se lo llevaremos cuando vuelva de vacaciones. Y lo que iba... ¿Te vas a contar algo más de esta historia? No, me quiero asegurar de que Juanmi. Porque ya me he quedado raya. Vale, pues mientras tú lo miras ahí... En este título me recordó la de un... Una que nos contó es nuestro amigo Spinball. Que tiene ahí su canal. Nos contó con un amigo suyo. Pues que juega mucho a la 64 precisamente. Por eso digo que va a colación. Juega mucho a la 64 con su padre. Su padre murió y tal. La consola tenía por allí en... En... Lo típico. La tienes en un traster o lo que sea y demás. Y un día la sacó y no le funcionaba ningún juego. Ni nada. Los probó en la 64 de Spin y tampoco le iba a ningún juego ni nada de eso. Y entre ellos... Cuando estaba yo buscando Resident Evil 2. Y por eso me lo contó Spin. Porque uno de ellos era el Resident Evil 2. De 64. Y... Dijo que hombre... Yo se lo compraba y demás. Que a lo mejor podía arreglarlo. A lo mejor llevándoselo a Juanmi algo de eso. Pero dice que le daba pena. Porque era el juego de su padre. Y digo... Pues no me digas más. Tú intenta arreglarlo por ahí lo que sea. Y si no, pues si quieres que los mande aquí. Buscamos alguna forma de arreglarlo. Se los enviamos. Que los conserve. Porque esas cosas son muy especiales para cada uno. Y... Yo prefiero que lo tenga él. Pero que funcione. ¿No? Que lo pueda aprovechar y usarlo. Digo yo. No sé si los habrá conseguido arreglar. Spin no nos ha vuelto a contar nada. Pero mira. Seguro que no está viendo aquí Spin. Que nos lo cuente. Si ha pasado algo más. Hombre. Él es un fanático de Nintendo 64. Así que este vídeo le va a gustar seguro. Es raro que de repente dejen de funcionar tantos cartuchos de 64. Supongo que el de más ojo de tenerlo allí guardado un trastero o lo que fuera. Pues lo mismo que el numerado que te toas a ver. Sí. Probablemente. De hecho los cartuchos estos. No sé por qué en su día solían fallar bastante. Había pasado con mis cartuchos nuevos. La consola nueva. Y tenía que meterlos mil veces. Y soplarlos. Y limpiarlos. Y tal. Para que me los pillase. Incluso muchas veces empujar cartuchos para adelante o para atrás. Sí. Para que los pillasen. No hace buen contacto. No sé por qué. Pues mira. Eso es una opción. Si se lo digo ya directamente a Spin. Que sé que no lo va a ver. Si este chaval todavía no nos ha conseguido recuperar. Pues a lo mejor se los puede mandar a... No nos puede mandar por correo. Pues si lo llevemos a Juan y les eche un vistazo allí. A lo mejor. Yo que sé. Cualquier cosa que se pueda arreglar. O que esté en osidado. Y si nos enviamos de vuelta. Ya está, ¿no? Es Juan Miguel, sí. Juan Miguel. Sí. Que muchas gracias. Otra vez, por cierto. Lo siento por no acordarme. Pero es que tengo la memoria de pescado. Pobrecita. Me acuerdo de ti. Pero lo confundo con Luis Miguel de... Se confunde con los nombres. Mucho. Termina en mí igual. Pues ya está. A mí me cambia el nombre a veces. Sí. A menudo. Bueno. Y a la gente en general. Le cambio el nombre siempre. Vamos ya con la... 64 de tu infancia, ¿no? Sí. Aquí la tengo. Y esta es la mía. Porque la tuya está en el pueblo. La mía está en el pueblo. Y la mía es naranja transparente. Las tuyas. La mía de toda la vida es naranja transparente. Más bonita. Luego tienes otra también como esta. Sí. Esa me la dieron muy tarde. Bueno, pues esta es la mía. La que yo compré en su día. Además, la compré exactamente el mismo día que Dreamcast. Ahora contaré cómo fue la cosa. Que yo creo que ya lo conté el día que hablamos de Dreamcast. Y bueno, tenemos otra ahí. Que es japonesa. Que yo creo que la enseñamos ya también en un vídeo. Que la hemos pillado hace poco. Con caja y todo. Y la queremos pues porque la salida de vídeo es bastante mejor. A ver si nos la puede Juan modelar para salida RGB y demás. Y para jugar con japoneses. Porque hay algunos como este. Tengo por aquí. Kirby 64. Kirby Crystal Shards. Que llevaba ya bastante tiempo detrás de él. Y pues sinceramente ya me cansé. Vi este. ¿Cuánto estaba? 4 euros. Una cosa así. No salió. Los cartuchos japoneses son súper baratos. Estaba tirado. Excepto si ibas a comprar los 11. Sí. Pues estaba bastante barato. Y dije pues mira, se acabó. Ya que hemos pillado. Llevamos la pena 64 japonesa. Así podemos jugar algún juego luego a 60 Hz. Y cosas por el estilo. Y pues ya tengo aquí el Kirby. Que lo que decía de los CX es que. Bueno, como los que trabajan allí. Parecen no distinguir un cartucho de 64. Si es japonés o europeo o lo que sea y tal. Pues lo que hace la gente. Que va, se los vende. Como si fueran los de aquí. Y los pone al precio de los de aquí. Incluso en Chao. Este mismo juego. Que a nosotros nos costa 4 euros. El Kirby. Este, el Kirby 64. Pues yo me voy allí. A un CX. Y les hago. Ay, ¿cuánto me dais este? Entonces ellos miran en internet. Ven que el Kirby Crystal Salva. Era una pasta. Y lo ponen a ese precio. Aunque sea el japonés. Aunque sea el cartucho suelto. Y yo no distingue en caja. No caja ni nada. Tú lo llevas un juego súper común. Como por ejemplo el Mario 64. Y si ven que en IBEI hay un loco. Que lo pone a 100 euros. Con caja precintada o impoluto. Pues yo te ponía el cartucho pelado a 100 euros. Sí, la verdad que el CX está para cosas muy graciosas en los últimos años. Sobre todo con cosas de Nintendo. Sobre todo con cosas retro. La verdad que se han empezado a meter cosas retro. No paran de meter la pata. Cuando lo que ha sido lo suyo siempre. Que ha sido juegos actuales y tal. Pues sí, está bien. Pero con el retro no. Yo creo que deberían buscar gente que mínimamente asesorara sobre el tema. Controlar un poco fuera de las tiendas. Diciéndole ya mira que tenéis aquí alguna burrada que no sé qué. Porque se les ven muy perdidos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de ello. Si les dan 20 euros por un cartucho que vale 4. Pues viva la fiesta. En fin. Pues vamos ya con la consola. Tú vas a contar primero tu vida con ella. Sí. Tus comienzos. También y también los comienzos de la consola que son súper interesantes. Bueno, pero eso después. Primero nuestra historia personal. Cada uno con la consola. Empieza. Vale. Pues mira, yo en el 64 fue amor a primera vista. Cuando un día llegó a mi casa por correo un paquetito con una cinta de vídeo. Que se llamaba Alto Riesgo. Que me lo mandaba Nintendo como diciendo. Mira, te mando droga a tu casa. Pues eso yo que estaba apuntado con Nintendo por la Game Boy. ¿Sabes? Cuando te compraba la Game Boy o en algunos juegos te vendía una tarjetita. Una postal que tú la rellenabas con tus datos y la mandabas a Nintendo España. Y ya era socio de Nintendo. Y te mandaban un carnet con la cara de Mario. Y tú ponías tu foto y te sentías súper guay. Porque eras miembro de Nintendo. Cosa de críos. Y entonces de vez en cuando te mandaban publicidad a tu casa. Revistillas con información. Cosa de Nintendo. Y cintas promocionales. Estas que ahora están por ahí rondando en YouTube. Un peaje y tal. Que molan un montón con promoción de juegos y tal. Bueno. Pues enviaron una. Se llamaba Alto Riesgo presentando Nintendo 64. Y a mí me flipó. Era un espía que se metía en las oficinas de Nintendo España. Y empezaba a encontrar las últimas novedades de Nintendo. En un cajón. Escondido. Estos juegos de Super Nintendo. Estos juegos de Game Boy. Estos juegos. Super guay. Eso era el YouTube de nuestra época. Y. Al final del todo. Entraba a una habitación súper secreta. Como con unos láseres. Estaba la Nintendo 64. Era como. Que la tocaba. Y le hacía. Y salía una pantalla. Y salían los vídeos. Te ponían ahí. Obviamente ahora te empezaban a poner vídeos de los juegos. Y hablarte de la consola. Que es súper potente. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Total. Que era la leche. Y al final del vídeo. Se flipaba tanto el tío. Que cojía la Nintendo 64. Y lo. Descomponía en partículas. Se lo chupaba. Y se quedaba dentro de la Nintendo 64. Y yo así. Colababa cayendo. Yo quiero eso. Quiero meterme dentro de la videoconsola. Total. Mamá. Mamá. Cómprame la Nintendo 64. Cómprame la Nintendo 64. No. Que es muy cara. Pídetela para tu comunión. Coincidió en aquel año. Yo. Muy feliz para mi comunión. Quiero la Nintendo 64. No te la vamos a poder comprar. Pero el dinero que recojas de tu comunión. Te puedes comprar la Nintendo 64. Bien. Recogí 30.000 pesetas. Que era lo que costaba la Nintendo 64 en aquel momento. Y ya tenía mi dinero. Y voy a comprar la Nintendo 64. Vale. Yo te guardo el dinero. Vale. Vamos ya a comprarla. Ay. Se perdió tu dinero. Ay. Qué pena. Pues no la pude tener. Porque se perdió el dinero. Sí. Ya la llevó un pájaro. En compensación. Mi tía. Que la quiero mucho. Ese día de comunión. Me regaló un juego de Nintendo 64. Pero como sabía que no iba a tener Nintendo 64. Me lo regaló para Game Boy. El WebRace. Cosa que lo amo con locura. Amo ese juego. Pues yo quería. El WebRace de la Nintendo 64. Con las motos de agua. Saltando con los delfines. Y en Game Boy. Que era un poco más cutre. Pero. Era el juego de las motos de agua. Yo la más feliz del mundo. De verdad. Que no le guardo más cariño. A un juego. Bueno. Quizá no. Es un juego de Game Boy. Que más cariño le tenga. Pero le guardo muchísimo cariño a ese juego. Por la historia que tengo detrás. Porque mi tía cogió. No te saltes. Y además fue. El día de mi comunión. Fue el mismo día del lanzamiento del juego. Y fue mi tía. Se recorrió muchísimas tiendas de otras ciudades. Porque en mi pueblo no había tienda de juego. Para encontrarme una copia del WebRace. Y me lo trajo. Y la quiero mucho. Tita, la quiero. Por eso. Pero no te saltes. Que le estás dando a la cámara una paliza. Es que. No. Es que. Esta consola. Y todo lo que le rodea. Me emociona mucho. Ya. No se haces idea. La cosa que. Tiempo más tarde. Un compañero mío de clase. Un amigo. Pues. Le compraron el Nintendo 64. Y yo iba a su casa. Y jugábamos al D-D-Con Racing. Y era genial. Y yo me di cuenta que no te metías dentro de la consola. Pero era la leche. Me gustaba mucho. Además. Yo había saltado. De Game Boy y Master System. A Nintendo 64. Y para verla vamos. No había visto un juego de Mega Drive. Ni un juego de Super Nintendo. Más allá en anuncio de la tele. Y para mí era un flipe. Era como. Dios mío. Esto es el futuro. Esto es una puta maravilla. Recuerdo que en un viaje del. Del colegio fuimos a Burgos. Nos mandaron. En una. Hicimos una especie de. Concentración de varios colegios. Una cosa así. Como. Como si fuera un campamento. Una cosa así. Que se llamaba Escuelas Viajeras. Y fue mi colegio. Y nos quedamos en Burgos. Con un. Con otro colegio. No recuerdo si de Madrid. Y otro colegio de. No sé si gallego. Asturiano. No sé. Éramos tres colegios. El mío. Cádiz. Y los restos de. De otro. De otro. De otro. Escuelas viajeras. En Burgos. Y me acuerdo. Que. Nos llevaron un día. A la ciudad de Burgos. Y nos dejaron libre. Un ratito. Una horita. Para que viéramos la ciudad. Y paseáramos. Yo me metí en el corte inglés. Y me puse a jugar Mario 64. Que lo tenían allí en un stand. Y eso era la cosa más maravillosa. Del puto universo. Y me pasé. Todos los pequeños ratitos libres. Que nos dijeron en aquella excursión. Escapándome al corte inglés. A jugar Mario 64. La más feliz del mundo. Lo que recuerdo con más cariño. De aquella excursión. Que mira que me lo pasé bien. Pero. Es que eso fue. Insuperable. Que es maravilloso. De verdad. Coger ese mando. Tridente. Que te llena las manos. Que. Es un punto erótico. Y todo. Es como. No sé. Me encanta. Déjame el mando. Por Dios. No. No. Lo que estima son los míos. A ver qué empiezas a hacer con ellos. Estarte quieta. No me lo voy a meter en ningún sitio. Tranquilo. Venga. No es para tanto. Además seguro que duele. Y. No sé. ¿Qué es que os costa? Me encanta esa consola. Todo. Era magia con ella. Bueno. Y a todo esto. ¿Cuándo llegamos a la parte en la que la consigues? Pues muchos años después. ¿Muchos cuántos? Pues. Dos. Tres años después. Porque ya cuando me la regalaron a mí. Ya fue en los últimos años de la consola. Ah. O sea. Que tú la. Compraste incluso después que yo. No sé. Si después que tú. Ya. Ya. Pero yo la estuve jugando durante todo ese tiempo. Ya. Sí. Sí. Porque fue en el 97. Yo le pedí a mi padre la Nintendo 64. Otra vez insistentemente. Cada ratito. Y me compraron un ordenador. Porque le dijeron que era mejor. Porque eso además me iba a servir para estudiar en la 64. No. Papá. Yo quería la 64. El ordenador te lo agradezco muchísimo. Porque gracias a eso conocí el disco de los 300 juegos. Que era el catálogo de Megadrive. Conocí la Megadrive. La Super Nintendo. Las pude utilizar. Empecé a moverme por internet. Y la verdad es que me fue bastante más útil que la 64. Pero yo quería la Nintendo 64. ¿Vale? Que también gracias a Dios luego más tarde. Si me la regalaron unas navidades. También la contaron a media entre mis padres y mi tía. La que me regaló. Es que te quiero mucho Tita. De verdad. No sé si estás viendo este vídeo. Pero Tita te quiero mucho. Te echo de menos. Pues eso. Y me la regalaron. Y era la única que tenían en la tienda aquella navidad. Que era la naranja transparente. Que era preciosa. Todas las transparentes. No sé por qué tengo algo que me gustan las consolas transparentes. Y aquella naranja transparente era preciosa. Era como un caramelito de naranja que podías lamer. Tan bonito. Tan dulce. Tan precioso. La quise mucho. Y me regalaron la consola. Con dos juegos. De segunda mano. Porque en mi familia que no era de mucha pasta. Y ya bastante les costó comprarme la consola. Encima comprarme los juegos nuevos. Me regalaron la consola naranja. Nueva. Y el... Diddy con Racing. Y el Black Corpse. Los dos. Maravilloso. Horas y horas. Y horas. Y horas. Y disfrutándolo. Al poco tiempo después. También me regalaron el Star Fox. Bueno. El Isla Wars. Y el GoldenEye. Y bueno. Ya. Tuve más juegos. Pero. Del lanzamiento. Me la regalaron. Bueno. El lanzamiento. Cuando me la regalaron. Me lo regalaron con el Black Corp. Y el... Y el Diddy con Racing. Y la disfruté mucho. La quiero mucho. Y la sigo amando mucho. Y todavía lloro por las noches. Porque no sigue viva. Aunque yo la sigo usando. ¿Y por qué Nintendo? ¿Por qué deberías haberte mantenido con el Nintendo 64? 64 toda tu puta vida. Porque eres la mejor consola que has hecho. Y la mejor que vas a hacer. Y la mejor puta consola de la historia. Te quiero Nintendo. Eso. Y ya está. La verdad es que da gusto. No me toquen la cosa. La quiero. Está la mía. Te haces cosas feas con la tuya. No hago cosas feas. Les doy besitos. Sí. Hija mía. Sí. Bueno. Pues. Voy yo con la mía. Esta de aquí. Que tengo. Pues. Yo ya he contado. En vídeos anteriores. Que en esa generación. Empecé con Saturn. La primera que conseguí fue Saturn. Saturn en el 95. Creo que fue. No. 96. Luego llegó la Play 1. Y la siguiente ya la 64. O sea. Esa fue la primera generación en la que. Digamos. Hice pleno. Quitando a lo mejor alguna cosa así como. Una otra cosa de esas más oscuras que no tuve. Pero Saturn, Playstation, Nintendo 64. Y. Bueno. Ya compré. Como digo. El mismo día que me compré la Dreamcast. Eso fue en el 2000. Y. En principio iba a comprar la nueva. Me acuerdo que iba a ir a comprar la nueva. Era. Pero había un Blockbuster además. Me acuerdo. Que es donde las vendían nuevas. A buen precio. Y. Y. Y fui. Solo tenían las de colores. Y no tenían. Creo que no tenían además la naranja siquiera. Que era la tuya. ¿La que me la quedé yo? Yo iba con intención de. Comprar la normal. Yo prefería esta. La normal. La negra. O gris oscura. Como sea. Y. Si no esa. Pues a lo mejor la naranja. Solo tenían la azul. La azul transparente. Y la morada. Transparente. Y dije. Joder. Pena. Yo quiero el modelo que me gusta y tal. Y estaba justo enfrente. De Blockbuster había un casco en vertes. Y dije. Voy a pasar a ver si por si acaso. Y efectivamente había una Nintendo 64. Esta que tengo aquí. Va a un perfecto estado. La original era más barata por supuesto. A ser de segunda mano. Y. Pues dije. Pues genial. Ya está. Yo solo quería comprar la consola. Luego ya iré pillando juegos. Y. Pues aquí está. Eh. Todavía sigue conmigo. Y bueno. Conocer la consola. Pues evidentemente estuve al. Al tanto de las noticias que iban saliendo de ella. En revistas y demás. Todo el trasiego hasta que. Que salió a la venta al final. Y el mismo día que salió a la venta. Yo estaba en la tienda en la que me pasaba todo el día. Lo que yo he contado muchas veces. Ya de la tienda de barrio. Donde me pasaba allí. Mañanas y tardes enteras. Y el día que salió. Pues la trajeron. Eso estoy hablando. En el momento en el que salió. O sea. Bastante antes de conseguir yo la mía. Y bueno. Yo me acuerdo que allí. Pues. Hombre. Los de la tienda. Ya lo he contado alguna vez. En un poco son. Y es los. Los de su madre. No se puede ser partidario de ninguna empresa. Si tienes una tienda. Tienes que venderlo todo. Y bueno. Estaban un poco. A ver. Había cierta expectación en ellos. Por ver la consola y demás. Pero bueno. Estaba. Como podéis imaginar. ¿No? A ver qué es esto. A ver cómo es. A ver qué. Qué ha hecho Nintendo. Para responder a la Playstation. Yo me acuerdo que la pusieron allí. Con el. Mario 64. Pusieron el Turok también. Y. Me parece que el Layla Walsh también lo pusieron. El mejor puto juego de la historia. Y la estuvieron probando. El que más pusieron fue el Mario 64. Y el Turok. Eso sí me acuerdo. Y hombre. Yo me acuerdo que la vi allí. Y dije. Hombre. Pues se ve muy bien. Está chula y tal. Pero a mí la verdad es que tampoco me pareció. Tan. La re hostia. Porque. Ya venía de esa Turok. De ver cosas. No en mismo nivel. Pero similares. Un juego similares. Hay que tener en cuenta que es. Todo esto más o menos. Pues cuando salió un Tomb Raider. El primer Tomb Raider. Y cosas así. Y hombre. Se veía mejor. Me llamó la atención. Por ejemplo. Lo de que los. Polígonos. Lo que pasaba mucho en la Play. En esa Turok. También. Aunque menos. Lo del bailoteo de polígonos. Pues que. 64. No era tan acusado. Sino que todo era más sólido. Y demás. Porque es la primera consola. Realmente hecha para el 3D. Eso. Luego hablaremos de ella. Realmente es el primer hardware. Doméstico. La primera consola doméstica. Diseñada. Para mover entornos poligonales. En 3D. Ni Saturn. Ni Playstation. Lo estaban. Los movían. Los entornos 3D que movían. Los movían a base de fuerza bruta. No eran por ejemplo. Como las placas Model 2. O la Model de Sega. Cosas así. Que eso si eran. Hardware diseñados especialmente. Para gráficos 3D. Como Nintendo 64. Pero no. Lo volvían a base de fuerza bruta. Igual que Mega Drive o Super Nintendo. Con los chips FX y demás. A base de cálculos. Y de. De hostia. A lo bestia. De programación. Pues bueno. Entonces eso se notaba. Se veían unas 3D muy sólidas y tal. Pero. No sé. A mí quizá me impactó menos. Menos que por ejemplo a ti. En lo normal. Ya venía de Master System. Y Game Boy. Pues os podéis imaginar. Pero bueno. Dije. Pues bueno. Está bien. Yo lo que sí me echaba. Un poco para atrás ya. Era el tema de que solo fuera de cartuchos. Pues ya nos habíamos acostumbrado todos al CD allí. Y bueno. Dije. Vamos a ver. Cómo va la cosa. Luego por supuesto. En aquel entonces. No sabíamos. Que le iba a acabar afectando. Nintendo insistía. El curado y percuraba. Que no hacía falta el CD. Que con cartuchos se valía para todo. Y dijimos. Bueno. Veremos a ver si es verdad. Luego evidentemente con el tiempo se fue demostrando que no era lo mismo. El cartucho del CD. Pero bueno. En aquel momento. Pues. Yo me acuerdo. Por ejemplo. Tengo un recuerdo. Sobre todo con el Turok. Nos quedamos con el efecto de niebla. Que decían. No mira. El efecto este de niebla por lo visto es nuevo. Que le da así como. Para que no se vea el fondo generándose de golpe. O para darle un ambiente así más tétrico. Estaba guapo. La gente no se por qué se queja. Pero es la puta hostia. Estaba una ambientación y en su momento era la leche. Sí. A ver. En el Turok. Hay muchísima niebla. Sí. No se vea. Y entonces se vendía pues eso. Como un efecto de niebla. Que quedaba bastante chulo. Para realizar. Pues cuando querías. Dar el ambiente más tétrico. Más a esto. Y anda que no acojonaba cuando te salía un dinosaurio de la niebla. En las putas narices. El problema es que con el tiempo fuimos averiguando. Que esto de la niebla también se utilizaba como trampa técnica. Para ocultar el popping. En muchos juegos se utilizaba para como camuflar el bajo poligonaje. Entonces claro. Si en la distancia de dibujado de los polígonos. En vez de estar lejos. La tienes a un metro. Porque la niebla te la está tapando. Pues todo eso te ayuda a mover el juego más fácil. Entonces lo que en principio era un efecto gráfico chulo. Luego se acabó convirtiendo en un que cachondos. Que jeta le echan. Aquí tiran de niebla cuando les hace falta. Pero es que la 64 tiene la fama de la niebla. Pero sin embargo no todos los juegos son de la niebla. De hecho yo recuerdo el Turok. Y poco más. Tiene una fama por eso. Porque cuando salió se anunciaba con eso. Se anunciaba ese efecto. Y la gente recuerda. Le pasó como a mí. Lo vieron con el Turok. Y es con lo que más les impactó. Pero realmente luego no es que se usara en todos los juegos. Ni mucho menos. La gran mayoría no lo usaba. Es cosa del Turok principalmente. Y ojo. Si se utilizaba el efecto de niebla a veces. No solo de 64. Sino en consola siguiente. Se utilizaba el efecto de niebla para ocultar el popping. Pero realmente el 64 tampoco le hiciera demasiada falta. Porque en lo que es capacidad 3D. De gráficos 3D. Estaba muy adelantada cualquier otra de sus momentos. ¿Qué es lo que si le echaba para atrás? Aunque bueno. Luego ya entremos en las cuestiones técnicas. Pues como con el tema del cartucho. Las tenían menos capacidad. Pues las texturas. A veces tenían que ser un poco más de... Pero tenían anti-aliasing. Que es la primera consola. Lo que hacían era usar texturas de peor resolución. O de menos resolución. Para que ocupasen menos. Y luego con el anti-aliasing. Las suavizaban. Entonces yo esto lo cuento. Porque cuando empezamos a ver los primeros juegos. Nos llamaba la atención. Pues que se veía todo como muy... Pobroroso. Las texturas. Las paredes. No se veía un agasijo de píxeles. Como por ejemplo en Play 1. Pero veías como si... Yo que sé. Como si lo hubieran difuminado todo. Esas son las cosas que nos llamaban la atención de la época. Y luego el Rumble. El Rumble Park. Es la hostia. Me acuerdo cuando lo pusieron allí la primera vez. Creo que fue además con el Laila Wars. Sí. Porque lo traía el Laila Wars. El Laila Wars venía en caja grande. Porque te traía el cartucho. Y el Rumble mío venía así. Claro. Pues allí cuando lo estuvieron probando. Dijeron. Ostras. Sí que es verdad que se mueve el mando. Y molaba un montón. Porque no vibra... Porque sí. Sino que realmente hay un feedback entre lo que ves en el juego y lo que sientes. El Laila Wars funciona de putísima madre. Hay que tener en cuenta que entonces no había salido ni el DualShock ni leches. No había más vibración que esa. Entonces claro. Bueno. Había alguna reglativa y cosas así anteriores. Pero no en consolas. En consolas no. Entonces claro. Eso de que se te moviera el mando pues era un... Además que es un efecto muy bueno. Porque por ejemplo cuando volabas bajo y notabas que la nave estaba... Pues notabas en el mando. Bum, 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 bum. Como realmente lo que es la fuerza del motor. El turbo. Cuando te metía un tiro. Sí. Está muy bien hecho. La verdad. En el Laila Wars el Rumble está muy, muy, muy bien implementado. Yo diría que de lo mejor que he visto yo nunca. Con una vibración incluso a día de hoy. O sea, muy chulo. Bueno y luego el mando. El mando también allí nos chocó bastante. Pasó por las manos de todos. Quita. Después de lo que has dicho antes no te vuelves a acercar a mis mandos. Pero que no me lo meto en ningún sitio. Que lo que le hago es tocarlo. Allí el mando pasó por manos de todos. Estuvimos probando y viendo los botones y todo. Y se nos hizo muy raro. Me acuerdo que... Esto de tener que cambiar de posición las manos para cogerlo así. O así y tal. Pero oye, se veía ingenioso. Decir, pues mira, por lo menos es un cambio. Dentro de lo que es lo habitual. Unos decían, pues mira, puede estar bien. Y otros decían, pues... Qué chorrada. Y luego el analógico también. Que también no había otros analógicos hasta entonces. O sea, esto de ver aquí, esto para nosotros era una cosa rara. Para acostumbrarse a las crucetas. Luego ya llegaron, al poco tiempo, llegaron los... Al mes. Los mandos analógicos de PlayStation y Saturn. Y ya lo fuimos probando. O sea, la sorpresa nos duró poco. Pero hombre, el inicio fue con esto. De hecho, la diferencia entre el lanzamiento de Nintendo 64 y su mando. Y el mando 3D de Saturn, que fue el próximo que salió en Japón. Es de días. Porque el Nintendo 64 en Japón salió el 28 de junio. Y el mando 3D de Saturn salió el 5 de julio. O sea, una semana básicamente. Sí, bueno, eso evidentemente no se puede copiar. Tiene que haberse un desarrollo paralelo. Además, el mecanismo... Bueno, ya se había enseñado antes. O sea, que el Fasibel lo es decir. No, ya había cosas anteriores no muy conocidas. Pero ya había cosas similares, anteriores analógicas. Pero bueno, por días es el que lo introdujo. Y bueno, pues eso fue el impacto allí inicial. La verdad es que después de aquello... Se jugaron allí algunos juegos. Me acuerdo sobre todo a Ocarina of Time. Y a Ocarina of Time lo ponían bastante allí. Y prácticamente se lo pasaron allí. Flipábamos todos con el tema del caballo y tal. Tened en cuenta que cada vez que salía un juego importante así grande, en la tienda, claro, lo traían el mismo día de lanzamiento. Y podía ir a verlo. O sea, yo lo veía allí, en directo. Aunque no lo tuviera yo, lo pudiera jugar. ¿Youtube del momento? ¿Eh? El YouTube del momento. Que ya gameplay y los youtubers eran la tienda. La gente de la tienda. No es lo mismo que YouTube. Ya, bueno. Con gente y la gente jugaba y podías probarlo tú también incluso. Si te dejaban. Pero bueno, pues eso. Yo la verdad que en el tiempo siguiente, Nintendo 64, la verdad que allí no la usaban demasiado. Porque son mala gente. La tenían un poco allí y tal. Allí lo que más usaban era Play. Y luego convencí, les convencí para que metieran una Saturn. La Saturn la ponían de vez en cuando. Y tal, pero la 64, salvo que fuera algún juego así muy puntero como el Ocarina of Time, no... O el Mayoras Mars, no solían ponerla demasiado. Y bueno... Yo me la compré... Me la compré porque estaba expectante sobre todo con el Resident Evil 0. Me salí de mí en los Resident, claro. Pues cuando anunciaron el Resident 0, hay que tener en cuenta que estaba... Iba a salir el Code Verónica en Dreamcast y el 0 en 64. Entonces fue como un preparatorio para lo que iba a llegar. Es decir, mira, pues me compro el 64 y ya juego ahí al Resident 0. Y en la Dreamcast ya tengo el Code Verónica. De hecho, el Code Verónica fue el primer juego que compré Dreamcast. Que me vino con el Chuchu Rocket, luego es el primero que compré fue el Code Verónica. ¿Qué es lo que pasa? Que a los pocos días de comprar el 64, uno o dos días después, vi en una revista que habían cancelado el Resident 0 de 64 y se lo llevaban a Dolphin. La próxima consola de Nintendo. Que era la GameCube. Y claro, me sentó como una patada en las gónadas. Podéis imaginar. Y luego encima me acuerdo que también hay otro juego que me llamó la atención que lo voy a poner en revistas, que era el SimCity 64. Y tampoco llegó nunca. Ese se quedó en el 64. Yo vi una versión para 64DD. Pero no para esta. Lo que se había... Me enteré años después que estaba el SimCity 2000. 64, que yo ya la había jugado en... en Saturi Play, pero yo creo que no llego aquí porque yo no lo llego. Ese aquí no me suena. Será japonés. Así que nada, me quedé... Sí, me suena algo de que solo había salido en Japón o algo de eso. Me quedé con las ganas. Prácticamente los dos juegos que más tenía así interés en ello. Así que bueno, en aquel momento, como estaba con la fiebre de los Pokémon también, entre comillas, pues el primer juego que me compré fue el Pokémon Stadium con el Transfer Pack. Aquí está. Que le metí bastantes horas. Y luego yo empecé a pillar, pues juegos según los veía por ahí baratillos en oferta. También compré alguno nuevo. No me acuerdo, no los veía a buen precio y demás. Pero digamos que he tenido que esperar hasta que ya se empezaran a ver los cartuchos por ahí sueltos en tiendas de segunda mano a precios razonables para ir ampliando. Porque la verdad es que al principio los juegos originales de 64 eran bastante caros. Sí, un juego normal te costaba 10.000 pesetas y un juego especial que tuviera algo gordo, como por ejemplo el Pokémon Stadium, eran 14.000. Aquí está. Mi Pokémon Stadium era de segunda mano. Yo lo compré usado. Y era nuevo. Además, es que yo me compré la consola a las navidades que salieron los pasos de consolas de colores. Y no sé qué año sería, pero me acuerdo de que me compré el Pokémon Stadium de lanzamiento y el Donkey con 64 de lanzamiento. Así que tiene que ser antes de eso. Yo es que claro, poneros en mi situación. PlayStation todavía estaba activa, bastante. Saturn, bueno, alguna cosa todavía iba pillando, aprovechando que no llevan bajando de precio. Y Dreamcast. Entonces claro, te sacaban un juego en Nintendo 64 y costaba 14.000, 15.000 pesetas, una cosa así. Y tenías el mismo juego a lo mejor en PlayStation o en Dreamcast o algo de eso, por la mitad de precio. Por ejemplo, el Resident 2. Yo el Resident 2 de 64 podía haberlo comprado en su día y no lo compré. Porque vale una pasta. Entonces digo, si ya tengo el de Play y tengo el de Dreamcast, ¿para qué voy a comprar el de 64? Para que se me vea peor que el de Dreamcast y pagar el doble. Entonces era un poco esa pena que había. Y luego había algunos juegos que me llamaron la atención en su época de 64. Cuando salieron más o menos por aquellas épocas, como el Smash Bros. Que lo tengo por aquí. Aquí está el Smash Bros. Que este juego, pues bueno... Yo sí también me lo compré de lanzamiento. No, yo no lo compré de lanzamiento. Pues explico. Yo me acuerdo cuando salió, lo vi en revistas y tal, y me picó la curiosidad. Dije, oye, pues este juego tiene buena pinta y los personajes mezclados. Me llamaba bastante. Pero es que este fue prácticamente de los últimos de la consola. Y lo que digo. Y en verdad que no le pegué ahora. Caro, 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 caro. Y no hubo manera de comprarse. Ya años después conseguí el cartucho suelto, que luego además lo completé. Conseguí también la caja y el manual. Y vale. Ya lo pude jugar en condiciones. Pero es que es lo que me ha pasado con muchos juegos en 64. Que no los pude jugar en su momento precisamente por eso. Porque es que digo, coño, es que está muy bien el juego tal. Pero es que por lo que me cuesta ese juego, me compro dos o tres de la brincas. Y entonces me viene esa situación. Por eso, yo en 64 tuve poquitos en su momento. Pero luego con los años he ido consiguiendo bastantes. Bueno, ¿quieres empezar tú con detalles técnicos y cosas así? Yo quiero darle besitos. No, deja de dar besitos. Venga, cuéntale a la gente cosas que necesitas. Con los juegos ni nada de eso. Venga, pues cuenta lo que te quieras. La quiero. Mucho. Mucho. Por ejemplo, el... El Esmafrost 64, ya que lo ha sacado. Me acuerdo que vi en la tele el anuncio de que salían disfrazados gente de Pikachu, de Donkey Kong, de Yoshi, pegándose. Y me llamó mucho la atención. Y me dijo, ah, qué guay, se están pegando. Y sale Pikachu. Y yo en aquel momento estaba loquita, perdida con los Pokémon. Entonces todo lo que salía ese Pikachu era compra asegurada. Y fui, el primer día que pude ir después del lanzamiento a una tienda de juegos, me compré el Esmafrost 64, después de haber estado ahorrando mucho tiempo, porque ya digo, mis padres no tenían mucho dinero. Así que los juegos me los fui comprando la mayoría yo, ahorrando, engañando a mis hermanos para que lo pidieran por reyes. Y ese tipo de cosas. Ojo, ojo, ojo. No digas eso en tres dientes. Ella picaba a sus hermanos para que pidieran por reyes lo que ella quería. Por reyes, por cumpleaños, por santo de ellos. Eso está muy feo. No lo hagáis. Era una niña con poca salida y muchas ganas de tener juegos de 64. Ya, ya. Pues eso. Y total, lo compré. Y qué vicio, Dios mío. Bueno, el Esmafrost 64 sigue siendo mi Esmafrost favorito, uno de mis juegos favoritos de la consola y lo amo con locura. Sí. Yo la verdad que... Además fue muy puerta para conocer muchos personajes de Nintendo, porque yo en aquel momento conocía a Mario, a Pikachu, obviamente, pero no conocía a Kirby, conocía a Donkey Kong, pero conocía más a Diddy, porque yo solía jugar Donkey Kong Land 2 y a Donkey Kong lo conocía, pero era como este que es el primo de Diddy, ¿no? Este no es tan importante. Yo creo que el Esmafrost 64 es el que más ahora le he metido a la consola. Aunque lo pillé más tarde, pero es el que más he jugado. A Yoshi, por ejemplo... Fue el primer Esmafrost que jugué, porque jugué antes de jugar al Melee y demás. Yoshi también y no sé... Bueno, a NES obviamente no lo conocía ni Kirby. Yo sí conocía a los... Quitando cosas como dice ella de NES, que no habían salido aquí. Pero Kirby y eso sí los conocía de Super y demás. Yo no, yo no los conocía. Y gracias a verlos en el juego me dio por buscar información de ellos y probar los juegos suyos anteriores, sobre todo de Super Nintendo, y enamorarme de los personajes. Por el Pro F-Zero lo conocí gracias a Smash Bros. Zelda no. A Legend of Zelda ya había jugado a lo Carina Stein, así que ya a Lynx y lo conocía. A Samus, por ejemplo, también la conocí en el Smash Bros. A Yoshi lo conocía, pero le cogí cariño con el Smash Bros. A Kirby lo conocí con el Smash Bros. Obviamente Mario y Luigi sí los conocía. A Pikachu ya lo conocía. Pero tú hay una cosa por la... A Fox ya lo conocía. ¿Tú sabes cuál es el principal motivo por el que ama la 64? Porque es mi consola de mi infancia. No. Es un motivo que yo creo que es incluso más principal. Y es Rare. Sí, claro, pero yo a Rare la conocí con la 64. Claro, pero... ¿Qué tienes que contar de Rare en la 64 y estar perfecta? La mejor consola de la historia. La mejor empresa de juegos de la historia. Lo mejor que puede asistir en el mundo mundial. Amo a Rare. Todo. Corporativismo. Y no me han lavado el coco, de verdad. Lo estoy diciendo de corazón. ¿Qué eres fangel de Rare? Vale, venga. ¿Qué hay de Rare en la 64? Pues yo conocí a Rare... Bueno, realmente no la conocí porque ya había jugado algunos juegos suyos en Mega Drive con el emulador este de los 300 juegos. Y en Game Boy algunos. Y en Game Boy algunos. Pero nunca había unido conceptos de que era la misma compañía y de que... Yo creo que precisamente con Rare fue donde caía en la cuenta de que existían compañías que tenían una línea parecida en los juegos, que podría gustarte una compañía, no un juego suelto, que no fuese una first party. Porque yo hasta ese momento decía, me gustan los juegos de Sega, me gustan los juegos de Nintendo. Y el resto eran juegos así como oblicuos, otras, sin relación entre unas y otras, sin definir exactamente. Y me di cuenta de que había juegos que me gustaban mucho y que en todos aparecía al principio el logotipo de Rare. O ponía Rare. Y digo yo, ¿qué es esto de Rare? ¿Esto qué es? ¿Una marca? ¿Es como estos copyrights que salen al principio de cosas que utilizan para hacer los juegos? ¿Qué es esto? Y ya me di la cuenta de que era una compañía. Y que me gustaba la compañía porque de todos los juegos que jugaba de ella me le van gustando. Al que algo tenía que la diferenciaba de otras. Y yo creo que es donde realmente dije, me gusta esta compañía. Fue con Banjo Kazui, que lo tenía un primo mío y me lo dejaba. Yo no lo tuve en su momento, pero me lo basé entero porque me lo prestaba mucho. Y dije, esto sí, esto ya es que es Rare, Rare es esto. Y que además en aquel entonces yo no le decía Rare, le decía Rare. No sé por qué. Rare. Y ya luego aprendí a leer bien condiciones. Ahí está el Banjo Kazui. Banjo Kazui. ¿Ese es el mío? No, no. Mis juegos están todos en el pueblo. Aquí no tengo... Menos el perfecto, el perfecto este sí. Lo que he conseguido estando aquí sí, pero los míos míos están allí. Además tengo bastantes juegos de la época porque la verdad es que tuve un buen puñado de juegos en su momento. Yo tengo bastantes también por aquí, o sea, me llamamos en su día vídeo de 64, ¿no? Sí, hicimos colección. Hemos conseguido algunos más de tipo reciente como ese Kirby y demás. Y entonces me acuerdo que seguí esto. A lo mejor los que hayáis visto el vídeo de colección de 64 ya habríais visto esto. Esto es una cajita que me hice yo. Que tiene la forma exacta, no sé por qué, porque era una caja de bombones que tenía por ahí que le regalaron a mi madre. Él tiene la caja de forma exacta de los cartuchos de 64 con la única diferencia de que es más bajita. Entonces yo rellené el hueco con cartón y me hice una caja que es que, de verdad, esto es puro sólido. No se menean ni un... es que están al milímetro. No se menean a lo que hace frío. Mira, mira. Refrescame con la caja. Sí, hoy no estamos ahora intempestuosas... 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 Intempestuosas de la noche a las 4 o 5 de la madrugada. Estamos a las 7 de la tarde. Y nos estamos muriendo. Y esto es un horno. Es un horno. Encima no podemos poner el ventilador porque hace ruido en la cámara. Se oye ahí como... Como si estuviera una nave aterrizando. Y ahora mismo pues estamos al borde de la deshidratación aquí. Entonces, bueno, pues aquí guardo yo buena parte de mis cartuchillos de 64. Ya veis ahí el dorado del Mayor Asmask. Mire, pues lo traigo aquí. Imagina algunos ahí está mi Pokémon Stadium. Que es el que me compré con la consola. Que como era de segunda mano, pues no venía con caja ni nada. También tengo por aquí el Pokémon Stadium 2. Este sí lo tengo con caja. Estuve buscándolo muchos años. El Pokémon Stadium 2. Yo sé... Engañar a mi hermano para que se lo regalase llorando. Para que... Yo estuve buscando muchos años porque jugábamos bastante a Loro y Plata mi hermano y yo. Y claro, porque mi Pokémon Stadium nos había gustado mucho. Además, nos venía bien para los de Game Boy y no hubo manera de encontrarlo. Pero por fin lo acabé consiguiendo. Además, no lo encontramos en un cajón verde. O sea, a buen precio, una cosa así. Completo, con caja y todo. De hecho, pasaron por mis manos algunos nuevos. Los típicos que los encuentras en una tienda de segunda mano. Como en plan liquidación y no los pude comprar. Cuando volvía por ellos ya no estaban. Pero bueno. Al final se consiguió. El Pokémon Stadium 2. Tú sí lo has jugado bastante, ¿no? Mucho. Mucho, mucho. Pero cuenta algo, además que no sea mucho, mucho. Porque es que estoy nadando en mis recuerdos y poniéndome nostálgica. Pues bueno, aquí tengo algunos cartuchetes más. Hay el Mario Tennis. Esto lo conseguí ya. Ese no lo tuve yo. Ni lo jugué en su día. Mario Kart 64. Este es el único Mario Kart. Hombre, quitando el de Switch, porque el de Switch todavía no lo tengo. Pero es el único Mario Kart que no tengo completo. Los demás los tengo completos con caja y todo. Este es el único que tengo el cartucho suelto. A ver si algún día conseguimos la cajita. Ese me acuerdo que me lo prestaban a algunos compañeros de clase y tal que lo tenían. Porque es que es curioso. Mi pueblo es muy pequeño. Pero había más gente con Nintendo 64 que con Playstation. Que se supone que es más mayoritaria. Teníamos, había tres con Nintendo 64 contándome a mí. Y dos con Playstation. Y es como... Ahí es donde yo realmente viví la guerra de consolas. Porque los de Playstation nos picaban y nosotros picábamos a ellos. Y ese tipo de cosas. Pero este Mario Kart 64... El Mario Kart 64 me acuerdo que me lo prestaron y no me gustó nada. Porque decía, pero si esto es como Diddy Con Racing pero más feo y más cutre. Y me gustaba mucho más Diddy Con Racing. No, a mí sí me gustó. Lo que pasa es que, bueno, en aquel entonces jugamos principalmente al Crasting Racing. El Mario Kart lo cogimos ya un poco más tarde. Y, hombre, le echamos bastantes orillas. Pero al final acabábamos poniéndonos el Crasting Racing. En la Play. Y tú lo que dices, ¿no? Con el Diddy Con Racing. Sí, porque el Diddy Con Racing es mucho más completo. Tiene diferentes tipos de vehículos. Por aire o por mar. Gráficamente es bastante más impresionante. Es todo poligonal. No un Sprite que se ve ahí todo borroso en un entorno poligonal. Además, los propios escenarios son bastante más ricos. No tienes carretera que sea la montaña y ya está. Sino que ves árboles, ves puentes, ves... Es mucho más cuidado gráficamente. Luego tiene el modo historia, que el modo historia está bastante bien. Con esos hooves donde podías explorar y encontrar moneditas escondidas. Y, en general, estaba muy chulo. Tenía más personajes. Bueno, no sé si más, pero me molaban a mí más. Mucho más carisma, como Diddy Con. Que yo en aquel momento idolatraba a Diddy Con antes sobre todas las cosas. Y había personajes como Pipsy, por ejemplo, a Ratita. Estaba Conque. Estaba Banjo. Que yo decía, mira Banjo, el del Banjo Kazooie que me prestaba mi primo que mola un montón. Pues está en mi Diddy Con Racing, ahí donde yo lo conocí. Y estaba un montón de personajes. Bueno, sí, había mucha gente. Ya está. Eso. La que te surfuras. Y la de horas y horas y horas. Poder jugar a cuatro jugadores. Me tiraba con mi primo y mis hermanos. Nosotros éramos tres hermanos. Y cuando venía mi primo nos poníamos con los cuatro mandos a jugar y a pantalla partida. Y es que, de verdad, los recuerdos que tengo yo con ese juego. Y por el agua y por el aire. Y no te cojas el avión que siempre ganas. Tienes que cogerte el barco. Pero el barco por tierra no anda por eso. Y ese tipo de cosas. Y me obligaban a cogerme el puto barco porque si no le ganaba. Es muy bueno el recuerdo. Había que coger los plátanos para ir más rápido. Y es que es la hostia los bosses. Había bosses que tenías que correr contra ellos y eran enormes. Y no sé, es que es un putazo de juego la hostia. Me encanta. Bueno, pues nosotros el Mario Kart 64. Hombre, al principio estaba muy bien. Veníamos del Super Nintendo. Y poder jugar a cuatro pues era un salto importante. El problema es que es eso que se nos quedó, digamos, obsoleto pronto. Con otras cosas como el crafting, racing y demás. Esos personajes... No, el Diri con Racing por aquí no pasó, fíjate. Pues debería. Bueno, aquí tengo el Mario 64. Que lo tengo sin caja ni nada. A ver si algún día consigo la caja. Porque aunque no la voy a enseñar aquí, la caja de la consola la tengo. Yo cuando la compré segunda mano venía la consola sola. Pero después, años después, conseguí una caja. De la consola y además era del pack del Mario 64. Y la tengo por ahí guardada. Pasa que está perdida en las profundidades del armario. Y no la vamos a enseñar hoy. Pero con caja tengo. Y... Y la japonesa que la tenemos también con caja. Sí, la caja está... La japonesa está impoluta. Bueno, pues aquí está el Mario 64. O sea, ese juego hay que tenerlo si tiene 64. Sí, ese juego es un emblema de la Nintendo 64. Yo tardé bastante en tenerlo. De hecho, no pude tener el mío Mario 64. Hasta que ya estaba más que en multa la consola. Que me dio por empezar a coleccionar retro y tal. Y me lo compré. Pero me lo solían prestar. Me lo prestaba un vecino que la tenía. Y lo jugaba mucho. Además de haberlo jugado en el corte inglés y ese tipo de cosas. Pero me hagan ese juego. El Yoshi. Que tengo aquí. Este es el que te prestaban a ti, ¿no? No. O sí. No sé. Si tú compraste uno... Eso yo, cuando empecé a comprar retro... A mí me lo prestaban el Yoshi Story. Me lo prestaba mi primo. En este video va a salir un montón. Porque es que ya tenemos 64, teníamos 4 en el pueblo. Y siempre si no era el primo, era el amigo o era el vecino. Y mi primo me prestó muchos juegos porque él tenía muchos juegos. Y me prestaba el Yoshi Story. Y a mí me encantaba. Amaba ese juego. Pero en su momento no lo pude comprar. Porque además, como ya me lo prestaba él, pues procurábamos como éramos pocos. O este juego que ha salido... ¿Quién se lo compra? Yo. Vale. Pues yo me compro este otro y luego no lo cambiamos. Venga, vale. Y si procurábamos no comprarnos los juegos repetidos para poder luego intercambiarlo. Pues el Yoshi Story, cuando pasó el tiempo, cuando empecé a comprar retro y tal, me lo compré. Y hace 5 o 6 años, mi primo me vino un día y me dijo Mira, yo me quiero deshacer de la Nintendo 64. ¿Qué hago con ella? Pues si me la da. Y yo, venga, vale. Pero ella tenía los juegos. Ahí está. Me dio la Nintendo 64 suya, que por eso tengo 2, y todos los juegos que tenía. Y algunos de los juegos suyos, que eran con los que yo jugaba de pequeña, me los he quedado y le he dado a él los que compré más tarde. Y otros, pues al revés, depende del 6 que tuviera. No es que no me acuerdo si a ti te di el que compré yo más tarde. No, este era el de él. ¿Seguro? Te quedaste tú con el que tenía. Porque ahí me suena lo contrario, que yo me quedé con el suyo. Pues yo creo que lo sé. Pero bueno, son... Creo que fueron este, el Mayor Asmac y el GoldenEye. Bueno, aquí está el Banjo Tui. Los dos Banjos, que no os he enseñado antes. Lo mismo. Los dos Banjos me los prestaba mi primo. Y lo que he contado... Y de hecho, usted cree que también era de los... Sí, sí, tiene que ser de eso. Porque además, cómprate un Banjo Tui y tú, aparte. Ya me costó, cuando empecé a comprar Retro, comprarme yo un Banjo Tui. Porque ya estaba caro. Me acuerdo que me costó... Creo que fueron 40 euros el cartucho. Y me pareció una bastialidad. Pero lo pagué porque era Banjo Tui. Y a los pocos años va mi primo y me da el que yo jugaba en su día. ¿También estaban Mayor Asmac? También. Pero el Ocarina no. El Ocarina este lo tengo yo desde hace tiempo. De hecho, lo tengo con la guía. La guía de textos. La que ya quedaban cuando reservas el juego. No sé dónde está. Sí que está por ahí esta guarda. Pero la tengo. Me la dieron en un game. ¿De acuerdo? Y viene con todos los textos de juego en castellano. Este, el GoldenEye, es otro de los que... Ese juego es la putísima hostia. Es otro de los... De los que hay que tener si tienes una Nintendo 64. El modo historia está súper guay. Fue bastante revolucionario en su momento. Porque la manera en la que se juega... Digamos que es padre. Ya como se juegan los juegos de los shooters hoy en día en consola. Que es radicalmente distinto a como se juegan en PC con ratón y tal. Y es un juegazo. Luego ya sin contar el modo multijugador A4. Que es... Eso de... A ver... Decir... Nintendo 64. Y no irte directamente a Facility. A colgarte del bate. Para que te disparen y cuando te van a disparar te escondes. Si no has vivido eso... No has tenido Nintendo 64. De verdad. Y si sé que me estás sacando el Star Fox por ahí, pero... El Isla Wars. Yo le llamo Star Fox. Sí, el Isla Wars, pero es Star Fox. Esto lo tengo manual, pero sin caja. A ver si empiezas a jugar a hacer cajas en el 64. Y... Tengo con una cajita. Igual que este. Ahora hablará ella del Isla Wars tranquilamente. Pero este lo tengo a las mismas circunstancias. El Star Wars. El Rogue Squadron. Que lo tengo con manual, pero sin caja. Los Rogue Squadron yo los empecé en Gamecube. Empecé con el 2 en Gamecube. Y luego el 3. Y luego le tiré de retrospectiva para atrás y pillé este. El 1. Y me encantan. Me encantan los 3. ¿Eh? ¿Tú el Rogue Squadron? El Rogue Squadron me lo prestaba mi primo. Y lo tengo que es de mi primo. O sea que ya lo tienes. Sí. Ya sí. En su día me lo prestaba mi primo y me gustaba mucho. Pero me gustaba más el Star Fox. Yo me acuerdo también otro que andaba por allí por la tienda en los primeros momentos. Fue el Shadow Squadron. El Shadow of the Empire. Ese es uno de los juegos de lanzamiento de la consola. Y también lo tengo que dar de mi primo. Ese es. Y lo jugué mucho en su día también, claro. Ese es, sí. Me acuerdo que flipamos bastante allí cuando salían los chismes y demás. Está bastante chulo. Está muy guapo ese juego. De ese juego lo único que me daba rabia es que me fascinaban las fases de nave. Pero luego las fases en las que ibas a pie. Con el... El... Joder, no me acuerdo ahora no. El Stone Trooper. No me gustaban tanto porque me gustaban las fases de nave. Pero bueno. El juego está muy bien. Bueno, ¿y de Laila de Bosch qué vas a contar? Ese juego es otro mundo. Es que... ¿Puedes hacer un vídeo aparte otro día? De hecho, quiero hacer... Como estoy haciendo ahora los miércoles los de mis recuerdos con... Quiero hacer uno sobre la saga Star Fox porque la amo. Es una de mis sagas favoritas. De hecho, nunca hablo de ella aquí. Pero está casi al mismo nivel de lo que me gusta Sonic. Lo que me gusta otras otras. Y... Es curioso. Es mi canal, pero hablamos de tus sagas. De la mía nada más que hablamos de Sonic. Pues hazlo si quieres. Tengo que hacerlo. Te digo que no lo hagas. Tengo que hacerlo. Habla de lo que quieras. Sí, ya lo sé. Pero que tengo que hacerlo. Que me lo planteo. Es cosa mía. O sea, que me resulta mucho más cómodo que hables tú. Porque así me has descansado para mí. Que, claro. Lo que pasa es que es vaga. Sí. Y además porque normalmente como soy yo quien graba. Pues... Es más fácil que hable él y grabo yo. Pero bueno, ahora como con el tripod y tal. Si puedo hablar yo a cámara. Pues ya iré haciendo yo sobre mis juegos. Que ya tengo la sección esta de mis recuerdos con... Y hablo de mis juegos que a mí me molan y tal. Como ya hice uno de Pokémon. Pues... Haré de las sagas Star Fox. Haré de los Heysatorny. Que también me flipan. Haré de la Rare. Haré de muchas cosas. ¿Cuál es tu juego favorito de 64? Me lo pones difícil. Yo creo que esa es la respuesta. ¿No? Si tuvieras que quedarte con uno solo ¿no sería este? No lo sé. Sinceramente. Es que ese es uno de mis juegos favoritos de la historia. Pero es que de Nintendo 64 hay muchos de mis juegos favoritos de la historia. Yo creo que al que más cariño le tengo es el Star Fox. A Lighthouse World. Pero como juego en sí. El que me parece mejor juego. Sí diría que es con Kerva Ford Day. Sí que lo diría. Bueno ya. El fastidio de la sorpresa. Bueno pues aquí lo estoy sacando. Como juego. Que me encanta obviamente. Pero... Sí. Y luego probablemente al que más horas le he echado así va a Alec Macross. Con Kerva Ford Day que no está precintado. Lo que pasa que cuando lo compramos en la tienda. Venía con un precinto que le habían puesto ellos. Y yo se lo dejé. Lo abrí por aquí para poder sacar el juego. Se puede sacar el juego sin problema. Pero le dejé la bolsita para guardarlo. Para protegerlo. Y así lo tengo dentro de otra bolsita. Porque este es facilito de conseguir ¿verdad? Sí. Facilísimo. Y no es caro en absoluto. Es un juego muy asequible ¿verdad? Además con ese juego tengo una historia. Porque yo con Nintendo 64 fue cuando empecé a realmente interesarme por los videojuegos. Como algo más allá de pasar el rato. Interesarme por la industria. Les revistas. Les páginas web. Realmente lo que se dice ser gamer. Y recuerdo que seguía en las revistas y en las páginas web. Porque yo me formaba más por internet. Porque ya tenía la suerte de que tenía ordenador y tenía internet. Que por revistas. Pero aún así me compraba revistas de vez en cuando. A Nintendo Acción estaba suscrita. Me compraba a veces la revista Ultra 64. Que estaba muy guay. En general. Que hablaba mucho de con que va a Furday. Que va a llegar. Que es un juego muy interesante. Porque rare se le saca la chorra. Y está haciendo un juego para adultos con estas ardillitas tan cucas. Que yo a la ardillita le tenía cariño por el Direcon Racing. Un pequeño inciso. Ese es otro de los que me llamaron la atención en revistas. En la época en la que lo compré. Y tampoco llegó nunca. Sí. Por eso que este juego. Que es la leche. Que es súper polémico. Que vas a flipar con él. Y tal. Le tenía unas ganas impresionantes. ¿Y cuándo sale en España? Va a salir. 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 Y llegó un momento. Que con un artículo así chiquitito. No me acuerdo si fuera Nintendo Acción. O la Ultra 64. Pero un artículo chiquitito. 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 Decía. El THQ. Y Nintendo. Llegan a un acuerdo. Para distribuir. Con que va a Furday. En Inglaterra. Pero no en España. Ah. Qué bien. En España no va a salir. No en España no va a salir. Es que Nintendo no quiso distribuirlo. No quisieron. Se negaron. Pero prácticamente lo que intentaron fue torpedear el juego. Hundirlo. Hacerlo desaparecer de la historia. Bueno. Mancha. Que mira. Nosotros creamos mucho a Nintendo. Pero de vez en cuando ha hecho cosas muy gordas. Bastante estúpidas. Y la gente siempre se empeña luego meterlo abajo con la fombra enseguida. Tal. Las otras compañías por ejemplo. En cuanto meten la pata se les echan encima. Pero con Nintendo siempre se suele barrer. Y lo del Conqueror a Furday. Para mí yo creo que es una de las mayores cagadas de Nintendo. Aunque no te creas. Porque en América que por ejemplo que sí salió. No es un juego que vendiese especialmente. De hecho era bastante... No, no. Era bastante gorda. En Nintendo Europa fue la que lo hizo. En Estados Unidos era. Ya no. Pero en su época. Cuando a finales de vida era un juego del típico. Que se podían encontrar siempre en las cestas de estas de 5 dólares. De juego que no quiere nadie. Con que más fuerte siempre estaba ahí. Y ahora fíjate que es uno de los más preciados de la consola. Bueno ya sabes que Nintendo es un poco especialista con el tema de las censuras y esas cosas. Y el cuidar la infancia y las familias y eso. Y por no ponerle una advertencia o yo que sé. Pero si la tenía. Y la tiene. Que es lo gracioso que la tiene ahí abajo y todo. Pues aquí Nintendo Europa dijo que no. Y gracias a THQ pues... Salió en Inglaterra. La cosa es que yo sabiendo que había salido en Inglaterra. Y porque vivo cerca del campo de Gibraltar y de Gibraltar. Un día. Papá, papá. Vamos allá a Gibraltar que quiero comprarme este juego. Fuimos a Gibraltar. Y lo vi en una tienda. Y estuve a punto de comprármelo. Pero fue gilipollas. Fui imbécil. Y vi un Pokémon Cristal que todavía no había salido en España. No, Pokémon Cristal. Te lo digo sinceramente. Fuiste muy gilipollas. Sí, fui muy gilipollas. Y no es la primera vez que te pasó eso. ¿Verdad que sí? Sí. Por culpa de los Pokémon. Putos Pokémon. No fuiste gilipollas por culpa de los Pokémon más veces. Muchas veces. Con cierta consola blanca. Sí. Cuéntalo. Ya lo conté en el vídeo. No puedo darlo a contar. Aquí... Ella se fue a comprar ladrincas. Y no, fue... No, fui a comprarme a Nintendo. Entonces... En la... La gilipollas va. Porque estaba muchacha con el Pokémon Rubi Zafiro. Que iba a salir... No, ni siquiera se llamaba Pokémon Rubi Zafiro. Va a salir el próximo Pokémon. Que no estaba ni anunciado oficialmente. Y ella se fue a comprarse la Game Boy Advance. Interesándole prácticamente ese único juego que ni siquiera estaba anunciado. Y... ¿Qué hiciste? La compré. ¿Viste ladrincas? Me dijo la dependiente. Por el mismo precio te llevas esta consola que tiene mucho más juegos. La que te quieres comprar solo tiene tres juegos. Porque además era de lanzamiento. Es que acaba de ver. Solo tiene tres juegos. Y esta tiene mucho más juegos. ¿Por qué no te llevas mejor esta? Yo... No, quiero la Game Boy Advance. Y me llevo la Game Boy Advance. ¿Y qué pasó después? Que lo usé muy poquito porque no sabía un carajo. ¿Y después de eso qué pasó? Cuando salió Pokémon Rubi lo probé en emulador. Porque yo solía jugar los juegos en emulador antes de comprármelo. Y no me gustó una mierda. Y no me lo compré. ¿Y qué más pasó? Que ya había salido la Game Boy Advance SP. Y te compraste la Game Boy Advance SP. Es decir, que tu Game Boy Advance normal la compraste para nada. Básicamente. Básicamente. Me gasté un pastón y la usé relativamente poco. Y nada. Bien. Además me perdió la tapita de atrás. Bravo. Bien. Viva. Tiraste el dinero básicamente. Y me pude ir a comprar una Drencast. Sí. Y te pasó con el Conker también. Sí. ¿Ves? Sí que no se puede ser fanático radical de las cosas. Porque luego uno se pierde otras cosas más chulas. Sí. Bueno, la cosa es que no me compré el Conker. Y me arrepentí toda mi vida por ello. Hasta que hace unos años... Tuve la suerte de encontrar uno aquí y me lo pude comprar. Porque además estaba relativamente a buen precio. Nuevecito. Bueno, relativamente a buen precio. Relativamente. Comparado con lo que vale ahora. Creo que fueron 120 euros. No. Fueron 80. Valía 120 euros. Pero yo pagué 80 porque di un juego... El profesor Lighton de DS que no me gustaba. Y lo cambié. Di eso y me salió por 80. Está imporulto. Ya lo habéis visto ahí con... Como no decís. Y bueno, ya que hablamos de... Hablaba antes del Resident 2 y de por qué nos ha costado la vida conseguir... Pues aquí está el Resident 2. Me ha costado la vida conseguirlo. Ya digo, con su día no lo compré porque no tenía mucho sentido hacerlo. Porque digo, ¿para qué me voy a gastar 15.000 pesetas en el Resident Evil 2 de Nintendo 64? Si el de Dreamcast vale menos de la mitad y se ve mejor. Y no lo pude comprar en su día por eso. Pero claro, por supuesto, como buen Resident que es, lo quise comprar años más tarde y no hubo manera ya de encontrarlo en ningún sitio. Y yo creo que este juego ha estado caro siempre. Siempre. O sea, salió caro. Salió 15.000 pesetas. Y siempre ha estado caro. Y ponte a buscarlo en una tienda de segunda mano. Yo nunca he visto un Resident 2 de Nintendo 64 en una tienda de segunda mano. Nunca. Para que se entienda, 10.000 pesetas eran 60 euros, que me acuerdo que hice la cuenta en su día. Sí, sí. Y 15.000 pesetas serían 90 euros. 90 euros. Juegos a 90 euros. Pensad en un juego hoy en día que saliera 90 euros y tened en cuenta que entonces era más. ¿Vale? Pues eso es lo que costaba el Resident Evil 64 en su día. Y el Pokémon Estadion 2 y muchos otros. Sí. Por el tamaño del cartucho y demás. Por eso luego es una de las razones por las que echamos de menos el CD en 64. Por el precio de los juegos. Sobre todo este salió de milagro. Porque encontraron la técnica esta de compresión de cartuchos, que además creo que se la dieron los de Factor 5. Bueno, puede ser. Y si no, no lo habían podido sacar en 64. Y lo sacaron por eso, porque encontraron la forma de poder comprimir los vídeos y el audio. No sé si se oye comprimido de la hostia. Y bueno. Un cartucho el que más capacidad tiene de 64, ¿no? No sé yo. ¿Qué más? No sé si el Conker... Porque el Conker tiene diálogo todo y el Light War también. Muy bien, y se oye de la puta hostia, ¿eh? Este encima tiene vídeos y los fondos en alta resolución. Porque utilizaba el Expansion Pack. Lo tengo puesto ahí. Si veis, una 64 tiene esa cosita roja y es que tiene el Memory Pack este de Expansion Pack puesto. Que... Que bueno... Puede ser comprensible el precio que tenía, por lo que costaba desarrollarlo, pero no merecía la pena. Y luego que encima ya digo, este juego yo nunca lo he visto en una tienda de segunda mano. No es que lo haya visto por ahí y no lo haya podido comprar. No es que nunca lo he visto. Lo he visto en tiendas ya de coleccionismo y tal, a precios altos. Pero nunca. Y hace un año, una cosa así, lo conseguimos a trozos. Compramos el... ¿Cómo fue el...? Cartucho con caja y aparte el manual. No, el cartucho con caja y luego conseguimos el manual sueldo. No fue barato, pero más barato, mucho más barato de lo que se está pidiendo ahora mismo. Y por fin lo tengo ahí aquí. Me ha costado el mío conseguirlo. Pero es que, vamos... Con 64, pues en la época pasaba mucho eso. O sea, y con Super Nintendo también solía pasar a veces. Pero es que con Nintendo 64 era demencial. Que ya digo, cualquier juego ibas a intentar comprarlo nuevo. Y... Y era carísimo. Lo que yo compré sobre todo nuevo en su día fueron ofertas. Por ejemplo, el Micro Machine 64, bueno, no lo he traído para que lo tengo ahí. Si me acuerdo, me costó 1500. Pues 1500 son 7 euros. Estaba de liquidación, nuevo a estrenar en el... En el game, en el centro mail. Y yo ya lo había jugado en Playstation, no tenía en Playstation esa versión. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué diferencias tiene el de 64. Yo por ese precio está bien. Pero todo tuvieron que ser aprovechando ofertas. O ya cuando estaban liquidando juegos de la consola. O ya en tiempos después en tienda de segunda mano y demás. Porque es que eran carísimos los juegos de 64. Mira, ahora que lo estoy pensando. Depende del tiempo que eso. Pero cuando me vaya la próxima vez de vacación a casa de mis padres voy a intentar grabar todas mis colecciones. Bueno. Y subirlos paulatinamente porque nunca enseño mis colecciones. ¿Lo puedes hacer? Y le dije, porque estamos allí los juegos. Bueno, del mando no hemos hablado apenas. Y hay que hablar del mando. Porque... Estate quieta. Lo tiras del... Quiero tocarlo. Una de las principales novedades de 64. Y esto sí, es totalmente achacable a ella. Es lo de los cuatro puertos para mandos. Que luego acertadamente otras cosas como Dreamcast ya introdujeron. Y otras desacertadamente como Playstation 2 no introdujeron. Pero bueno. Eso estaba estupendo para jugar multijugador. Las partidas multi ahí con un enjambre de cables frente a la 64. Pues yo creo que cualquiera que haya tenido una consola. Decías antes. No, si no has hecho no sé qué en el GoldenEye no has tenido una 64. No, si no has juntado una maraña de gente alrededor de la consola con hileras de cables y tal. No has tenido una 64. Tienes que juntar una hilera de gente con marañas de cables jugando al GoldenEye en Facility colgándote del bate. O si no, en la parte luego donde están las bombonas escondiéndote y disparándole a las bombonas porque fallas el tiro. O matando a los científicos inocentes. O abriendo y cerrando puertas. Ese juego es la hostia, de verdad. Pues bueno, el mando 64 ya digo. Fue bastante revolucionario en muchas cosas y está muy bien. A mí se me hace cómodo, hombre, lo que es la cruz es como la del mando de Super Nintendo. Más grande. Se utiliza mejor. Yo por ejemplo los Mortal Kombat, juegos de lucha y cosas de esos, me apaño muy bien con este mando. De hecho me apaño mejor con este mando que con el de Super Nintendo. Y además me gusta que tiene los 6 botones en hilera. Aunque sea el CD4 y luego los 2 botones aquí. Pues tiene los 6 botones en hilera como el mando de Saturn. El de 6 botones de Mega. Y eso me gusta mucho para los juegos de lucha. Los Mortal Kombat, por ejemplo. Tenerlos ahí. ¿No? Está muy bien. El único fallo que tiene este mando es que el analógico con el tiempo. Seguro que todos tenéis por casa algún mando de 64 que le ha pasado. El analógico hace... Y se queda un tonto. Como en este que tengo aquí. Y se queda ya ahí solto. Y este que, bueno, lo medio arreglé yo. Pero, y funciona, funciona. Pero bueno, está un poco chuchurrío. Juan, por ejemplo, allí los arreglaba. Vamos a ver si le llevamos este. El mío, un aranja original, tiene la seta fatal. Pues sí. Tengo que llevarlo para arreglar porque le tengo mucho cariño. Y luego hay una cosa curiosa y es que algunos mandos de 64 tienen esto en el cable. Este tocho aquí que pone Nintendo. Que ya hemos averiguado para qué era. Un protector de estática. Porque nos contó que incluso tú mismo con la electricidad estática de tu cuerpo, podías joder un mando. Si llevabas una electricidad estática encima por lo que sea y cogías el mando, podías pegarle la electricidad y cargártelo. Y para eso era esto. Para absorberla y no cargárselo. Y no todos los mandos lo llevan. No. Yo creo que este debe ser de los primeros. Pero no todos los mandos lo llevan. Y bueno, luego me acuerdo que me compré este nuevo, que tengo la caja por ahí también, pero está con la caja de la consola. Y vete a saber dónde. Me compré este nuevo, azulito. Eso era algo que me gustaba mucho de la Nintendo 64. Y es que tenía muchos colores. Tanto los mandos como las consolas. Era una consola muy vistosa y eso me encantaba. Yo me declaro defensor a ultranza de los mandos de colores. Pero mucho. Porque cuando estás jugando, vamos a ver, cuando estás jugando varias personas en local. Sobre todo el 64. Por eso el 64 potencia lo de los mandos de colores. Ayuda muchísimo que el mando sea de un color distinto. No tienes todos los mandos tirados por ahí. Este de quién es. Tienes que andar tirando el cable. ¿Dónde está puesto este? Si son de colores, y además el 64 estaba muy bien porque el conector también era del color del mando. Pues dices, ese es el rojo. Aquí está el rojo. Este es el 1. Este es el tuyo. Este es el azul. Este es el no sé qué. ¿Por qué demonios no se hace eso con todas las consolas? Porque ya no usan conectores. Bueno, con el conector no. Me refiero al mando de colores. Dices, bueno, es que hoy en día ya no se juega tanto local. Se juega más online. Y hay mandos de colores también. Pero queda igual. El mando es algo personalizable tuyo. Debería poder elegir el color libremente. Los hay. Y lo que más me fastidia, sí, pero apenas. Y lo que más me fastidia es que hoy en día los mandos de colores son más caros. Quieres un mando de un color normal son 10 pavos más. Porque sí. En el 64 no pasaba eso. No, tú tenías entonces el mismo precio. Valían 30 euros. Tú llegabas y escogías. Sí, con mil peras. Y tenías en la tienda de disponibilidad. Elegías el color que te diera la gana y con ese jugabas. Y además los había transparentes. Que eso es algo que me encanta. Yo recuerdo que tenía uno morado transparente y el mío naranja transparente. Precioso. Hoy en día, pues bueno, parece ser que con Play 4 y One y tal, pues sí van metiendo más mandos de colores. Con Play 3 también lo hicieron. Pero si es que encima te los cobran más caros no me parece normal. Simplemente porque tú quieras elegir el color de tu mando. Tener que pagar 10 euros más. Si es el plástico ello que me le da. En fin. Pues eso. Ya que hablo de los mandos, tengo aquí también el controller pack. Que es la memory card de la 64. Que no se utilizaba mucho. Yo no tuve en su día y nunca lo he hecho en falta. Sí se utilizaba. Yo nunca lo he hecho en falta. De los juegos que tenía, el único que realmente le daba más uso era el Wayrax. Y si mal no recuerdo el Black Core. Pero todos podían guardar partidas sin necesitar eso. Eso era para guardar récords, para guardar cosas así secundarias. Se mete aquí atrás, igual que el transfer pack que lo he enseñado antes. Y a guardar partidas. El chisme este sí se utilizaba. Lo que pasa es que los juegos de Nintendo solían traer batería. Pero los de la hacer party no solían traer batería siempre. Yo los que tenía, ya te digo que el único que recuerdo que lo usaba era el Wayrax y el Black Core. Y no eran necesarios tampoco. Yo sí lo he necesitado esto en varios juegos y por ejemplo el Micro Machines en su día, me acuerdo que lo compré. Aquí. Tenía que guardar la partida. Porque no tenía batería interna. Esto en principio es para pasar partidas. Pero muchos desarrolladores decían, pues mira me ahorro la pila, que se compren el cacharrito y guarden partidas. Cuando realmente no era necesario. Red 64 todos los juegos suponían haber traído pila. Realmente yo creo que esto es un accesorio que Nintendo no debería haber sacado. Yo creo que es un accesorio que sirve para los ports entre Saturn y Playstation y Nintendo 64. Los juegos que salieron multi... Pero si da igual. Ya lo sé que da igual. Pero por comodidad... Pero por comodidad... Y ya está. Igual que el Super Nintendo o el Mega Drive. Pero yo creo que esto no debería haber sacado porque lo único que sirvió para que las third parties lo usaran como excusa para ahorrarse la pila. Para ahorrar costes de desarrollo. Y tener que comprar esto aparte para guardar partidas. Entonces claro, si tú jugabas con juegos de Nintendo pues solían venir con batería. Pero los de otras compañías no tanto. Pero bueno. Y no sé, la verdad es que tampoco lo veo yo necesario ese... Yo ya te digo, no tuve y nunca me importó. Nunca lo necesité. Bueno, pero eso es como la Saturn. La Saturn hay quien dice, no, pues yo nunca he necesitado cartucho de memoria. Como tenía pila dentro y tal. Pero la pila tenía un espacio limitado y la tarjeta hasta te venía bastante bien. Y para transferir partidas y demás. Bueno, vas a contar tú ahora ya detalles técnicos de la consola, de su desarrollo y de su historia, ¿no? Sí, pero me estoy acordado también de la promoción aquella que hubo con los batidos OK. Que estábamos todos los niños locos tomando batidos de chocolate y recogiendo las etiquetas. Y robándole la etiqueta a otros niños en el patio y pegándonos y mordiéndonos. Para conseguir las etiquetas y mandarlos para conseguir una Nintendo 64 al poco de lanzamiento con el Shadow of the Empire. Cuando lo has dicho antes me he acordado. Ay, mi infancia. Bueno, empieza a contar cosas técnicas de la consola. Y ya por aquí ya hemos enseñado todo. Bueno. No tenemos el Rumble Pack, por cierto. Yo sí. Tú sí, pero yo no lo tengo. ¿Tú no tienes Rumble Pack? No tengo. Yo no. Es que yo nunca he sido muy de vibración. Yo soy de los que cuando ponen un juego en Play 3 o lo que sea y tal, se va a las opciones y hace vibración fuera. Al principio sí me gustaba. ¿De acuerdo? Sobre todo en la época del DualShock. Lo gran turismo y eso cuando se notaba muy bien la vibración finito, más grave cuando pisaba los pianos o cosas así. Pero ya es que me cabe verdad. ¿De qué me sirve a mí que el humano se mueva? Lo único que consigue es que... Había veces a lo mejor que algún juego se quedaba a pillar la vibración por lo que fuera o estaba mal diseñada y estaba a dos datos. Y hasta acaban durmiendo las manos. Y acabé harto y ya directamente la quito. Aparte que hoy en día los mandos que llevan batería interna, la vibración se come batería. Entonces si la quitas, pues te dura más la batería. La vibración mola. Me acuerdo en el colegio, unas navidades, que los pocos que teníamos en el 24 una vez nos hicieron escribir la carta a los reyes magos. Contar en clase que nos habían traído los reyes. Y me hizo mucha gracia porque varios niños pusimos que nos habían regalado un vibrador. Y la maestra se ofuscó mucho e hizo una reunión de padres de cómo puede ser que a estos niños que son pequeños les regaléis vibradores. Y los padres, pero qué vibrador, a mi hijo nunca le hemos regalado un vibrador, ¿no? Y era el Rumble Pack. Dios mío, qué pena. Y nos habían regalado el Rumble Pack a pagar uno a poco. Nosotros lo llamamos el vibrador. El vibrador a las 64, pero no caíamos... Claro que un vibrador a un adulto le suena otra cosa. Los niños con la mente limpia no caíamos que los vibradores, además de para que molen los juegos, se vayan para más cosas. Las mentes sucias. Bueno, pues pente ya a contar la historia del desarrollo de la consola y demás. Bueno, pero es que hay tantos recuerdos buenos que tengo con la 64. Esto es lo que hace un vídeo con Spin, que él me entiende. Pero si yo te entiendo, pero... Es que se te van viniendo según vas esto, nos vamos a tirar aquí tres días. Claro, de eso se trata. Son recuerdos, no los tengo escritos en un papel, me van viniendo conforme van viniendo. Pues ve recordando, ve dando los datos que decías de desarrollo y demás, que por favor, es que os lo digo en serio, yo ya me desespero a esta mujer. Me ha tenido una hora aquí sudando con el calor que hace, porque ha estado investigando detalles técnicos de la consola y tal para contarlos. Y ahora, mi infancia, mi no sé qué, no sé cuánto, si no lo cuentas. No sé cuánto, no sé cuánto. Me voy y te dejo aquí sola ya y... Bueno, cuéntalo que te dé la gana. Yo me quedo ya aquí atrás y... No, ahora si quieres contar detalles técnicos o contar que un día se te cayó en un pie y te hiciste daño. No, no se me cayó nunca, pero anda que no quemaba cuando la tocabas y estaba donde descendía. Madre mía, era un puto infierno. Ay, mi infancia. Pero bueno, es verdad que estamos hablando de los detalles técnicos. es muy curioso como fue realmente el desarrollo de la consola nacimiento de Nintendo 64 porque originalmente bueno, Nintendo 64 viene de una colaboración entre Nintendo y Silicon Graphics que era una compañía puntera en aquel momento en gráficos en 3D en efectos especiales, son unos que hicieron efectos especiales de Terminator 2 de Jurassic Park, un montón de películas brutas en aquel momento entonces pues ellos querían adentrarse en el mundo de las consolas y habían hecho un chip digamos que reducía sus estaciones de Silicon Graphics a un tamaño más pequeño para poder meterlo dentro de una consola porque quería meterse en la industria de las consolas y ofrecieron ese chip con la cosa de básicamente tenemos las consolas terminadas se lo ofrecieron a Sega Sega's America, entonces Kalinsky le gustó mucho el proyecto y lo llevó a Sega Japón y a Sega Japón no le gustó nada y dijeron que era demasiado grande en tamaño que se oía mal y que no les convencía que se oía mal, que tiene que ver los gráficos con el sonido eso dijo Sega Japón que no le gustaba la consola que es que prácticamente era la consola a terminar que no le gustaba que ellos no querían eso para su consola de próxima generación para Sega Saturn y que no así que lo rechazaron entonces Tom Kalinsky que además se oía en el libro de console world le dijo mira ¿sabes tú quién puede gustarle esto? a Nintendo y fueron ellos y se lo llevaron a Nintendo él con toda la buena intención del mundo que luego lo de Silicon Graphics madre mía la le liaron pero bueno digamos que aquí se va a Japón menos mal que lo hizo y se cerró en banda y él con nombre con toda su buena intención pues le pasó el muerto a Nintendo sí porque la verdad fue una buena intención aunque pueda parecer que es para chincharle no porque era muy buen proyecto en aquel momento lo que enseñaron era bastante bestia y muy bien entonces lo hablaron con Nintendo Nintendo aceptó y empezaron a crear lo que es el desarrollo de la consola entre por un lado Silicon Graphics y por otro lado algunas compañías que estaban ayudando a crear software y a digamos adaptar ese nuevo hardware a las necesidades de Nintendo tengamos en cuenta como estaba Nintendo Nintendo estaba un poco desesperada porque se le había venido abajo el proyecto de la Playstation la Super NES CD y el Virtual Boyce se le estaba yendo por el váter entonces tengamos en cuenta como estaba la situación de Nintendo yo creo que estaban un poco desesperados y este proyecto les llegó llovidos del cielo sí además que es que estaba prácticamente terminado era como venga como que te mando la pizza con él a tu casa y tú nada más que tienes que calentarla ellos necesitaban algo ya ya porque se habían quedado en Brass todo su proyecto de siguiente generación se les había venido abajo y esto les vino perfecto llevaron una cuerda entre ellos Williams Rare y alguna compañía más que iba a cerrar el software y con dos vertientes una para arcades y otra para la consola de casa para arcades hicieron algunos juegos como el Cruisiniusa y el Killer Instinct el primero que lo postearon luego a Super Nintendo y a Nintendo 64 un port del Killer Instinct 2 que entonces se llamaba Killer Instinct Gold un inciso cuando le dice Williams también dice Midway que entonces estaban los únicos William, Midway o sea que parecía bastante fuerte empezaron a trastear crear el diseño originalmente ese proyecto se llamaba Project Reality y fueron desarrollando la consola se llegó a presentar un tiempo más tarde como Ultra 64 en 1994 si mal no recuerdo y ese iba a ser el nombre final de la consola pero ¿qué pasó? que empezó a retrasarse a retrasarse a retrasarse y al final la consola no salió hasta el 97 96 en Japón y en junio julio del no, sin junio del 28 de junio lo he dicho antes en Japón y en principios de 1997 en Estados Unidos y Europa situados en el momento ¿vale? es que como estaban Saturn y Playstation en el 96 que la época del Resident Evil del Tomb Raider y demás no necesitaba material contundente para competir con todo eso pero es que la gracia que es que en el 94 cuando presentaron la Ultra 64 ya estaba prácticamente terminada la consola pero ¿qué ha pasado para que desde el 94 hasta el 96 eso no haya salido? pues eso es lo que es interesante primero por un lado Silicon Graphic puteó un poquito a Nintendo porque les había prometido un hardware con el Project Reality y luego lo que estaban haciendo realmente el cheat final de la 64 no llegaba a lo que les habían prometido en un principio a Nintendo y eso fue una putada les convencieron de que recortaran en RAM porque ellos utilizaban RAM Boost no RAM normal que era mucho más cara y dijeron mira pues vamos a poner poquita porque no tenemos tal y eso hizo un cuello de botella en el procesador de la 64 bestial ¿de ahí el expansion pack? ahí luego metieron el expansion pack porque luego es que la ironía bajó un montón el precio del RAM Boost porque dejó de usarlo todo el mundo pero bueno tuvieron ese problema y ya la consola les salía cara por tener que utilizar que es eso del cuello de botella que eso es un detalle muy técnico que no todo el mundo va a saber pues que el procesador de la consola produce mucha más información de lo que luego es capaz de hacer uso porque digamos que es como un embudo un cuello de botella de aquí viene mucho y luego la RAM es muy pequeña y no permite hacer uso de todo lo que le entra entonces digamos que hay como un estreñimiento es como el síndrome del señor Valls con todos los micro y te ando pasando por la puerta boquetito pequeño con una entrada grande y no cabe no cabe pues eso pues me están viniendo similes eróticos y no pero bueno pues estamos apañados hoy hace mucha calor ¿vale? venga anda porfa sigue pues eso que se la liaron parda además Nintendo estaba muy mosqueada con ello porque cada vez que les pedían algo se los iban a las oficinas se los encontraban de fiesta liando la parda y ustedes ¿qué pasa? que estáis aquí trabajando o estáis de puto cachondeo y ya sí nosotros lo llevaremos hasta el 97 no sacaron la consola total que se lió parda la Silicon Graphics se la jodió a Nintendo luego otra cosa que no es tan conocida es que durante ese tiempo Nintendo y Silicon Graphics estaban planeando hacer que la consola fuese online como fue luego Dreamcast y bueno todas las consolas que tenemos actuales tenían la idea de utilizar el concepto que había hecho Sega con Sega Channel de conectar a internet solo que no por cable sino internet que ya estaba más popularizado la consola y descargar los juegos directamente a los cartuchos que por eso entre otras cosas se dice que podría haber sido la posibilidad de que Nintendo optara por los cartuchos y no por el CD que nosotros tenemos otras teorías pero bueno es una de las posibles razones que no tiene por qué ser una sola claro en CD no puedes grabar pero en el cartucho sí puedes grabar lo que te estás bajando sí de hecho Nintendo hacía algo parecido ya en Japón con el Satelli View con el Satelli View y con el Power Nintendo Power también Nintendo siempre lo ha usado eso incluso con el Famicom Disk sí descargarte el juego en un cartucho y jugarlo es decir todo esto ahora de Nintendo de los juegos descargables y demás la idea que tenía Nintendo 64 era que digamos no todos los juegos porque también los venderían por separo pero que la mayoría de las cosas que jugas en Nintendo 64 trabajasen de internet fuesen descargables una consola prácticamente descargable y para eso estaban en contacto con Silicon Graphics que habían hecho una pequeña escisión que se estaba dedicando a lo que es la red y a internet y tal cosa que le hizo mucha gracia a Nintendo cuando esa pequeña parte de Silicon Graphics se piró y montó su propia compañía que a lo mejor suena un poquito se llama Nescape con su navegador de internet eso que luego fue evolucionando a Mozilla y de Mozilla Firefox pues esta gente que por cierto revolucionaron la industria la historia de internet porque fue el primer gran rival de Microsoft en temas de navegadores de internet y lo que hizo que se fueran picando 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 para mejorar las infraestructuras de internet y tengamos hoy en día lo que tenemos pues gracias a que Nintendo le dio la idea a Silicon Graphics hace esto y se piró una parte de la gente de la compañía y se la follaron por su parte básicamente ahí ala ala nos la montamos yo me lo guiso yo me lo como y a Nintendo la dejaron tirar bien total todo este tipo de problema que la putearon por todos lados la tomaron por tontas pues hicieron que al final se retrasase un montón el lanzamiento de la consola luego está lo del tema de los CDs que por un lado está el problema con Sony que lo hemos hablado ya aquí más de una vez en un vídeo lo de que tenían firmado el acuerdo que no podían lanzar juegos excelentes eso es teoría a ver lo que si se sabe eso se sabe seguro que ya está documentado por ahí está contado mil veces es que todo el tema que se sabe de la Playstation y Sony y demás bueno pues por lo visto la causa por la que se fueron se rompieron las relaciones fue que Sony para evitar que Nintendo tonteara con Philips y otras compañías como hicieron con el CDI les incluyó el día antes de firmar el contrato final para ya empezar a fabricar la Playstation es decir la Playstation como CD de Super Nintendo les incluyó una cláusula que decía que Sony tenía pleno control sobre todo juego que Nintendo distribuía en CD y Nintendo cuando firmaron allí el contrato sin darse cuenta porque claro los otros le habían metido allí sin decirles nada y cuando al día siguiente se dieron cuenta de lo que habían hecho dijeron ostras es que no podemos darle a Sony pleno control sobre todos los juegos que sacamos en CD porque es que nos tienen cogidos por ahí y fue eso por lo que rompieron relaciones y ya está y la teoría nuestra es que a lo mejor ese contrato no se pudo llegar a romper y si Nintendo hubiera sacado la 64 en CD Sony hubiera tenido el control de distribución sobre los juegos de Nintendo 64 imaginaos lo que habría supuesto eso Sony con su Playstation llega a Nintendo saca la 64 en CD y es Sony la que tiene que distribuir los juegos de Nintendo 64 se vea se lia a parda eso ya último si es teoría nuestra eso no se ha contado nunca por ahí pero oye dices podría ser podría ser lógica a lo mejor Nintendo directamente no quiso evitarse problemas a lo mejor Sony no podría haberlo hecho pero quién sabe eso sí podría ser así también se dice esto que Silicon Graphic se emperró en utilizar Ramboos que era cara y le dijo mira pues en vez del CD metemos cartuchos que luego nos va a venir mejor para lo de la internet y tal y es más barato y podemos utilizar ese dinero para lo de la RAM eso es pues eso la cosa es que al final luego por eso hicieron el 64DD que no hemos hablado de él que ese sí llegó a salir en Japón para buscar alternativas al CD que utilizaba discos ZIP que eran como disquetes pero de mucha más capacidad de 100 MB y discos magnéticos y discos magnéticos bueno más pues sigue contando detalles técnicos de la consola pues eso que la putearon a la pobre muchísimo y al final pues tuvieron que salga la consola mucho tiempo después con menos capacidades de los que les habían prometido en un principio y mal dentro de lo que cabe la consola era mucho más potente que Saturn y de que Playstation pero no podían hacer uso de la potencia bestia que tenía por culpa de la RAM por el culo por el cuello de botella porque es que no podía es que no cabía no entonces pues pues eso pasó lo que pasó básicamente y luego encima que los cartuchos si querían hacer un juego grande costaba un lineal y así se le fueron un mogollón de compañía como por ejemplo Square Enix que estaba haciendo Final Fantasy 7 para Nintendo 64 se le piró y lo hizo un Playstation probablemente porque querían hacer un juego muy grande y no les cabía en el cartucho y nada pues lo tenemos que hacer en CD de todas formas cuando llegó Nintendo 64 Saturn y Playstation estaban tenían una cierta rivalidad pero Playstation ya había empezado a tomar de la delantera yo creo que independientemente de cualquier cosa Playstation habría arrasado con todo y por mucho que incluso 64 hubiese sido en CD yo creo que a lo mejor el resultado no hubiera sido muy diferente porque llegó demasiado tarde por todos estos problemas que ha contado fijaos ya en el 96 Playstation ya tenía ganado mucho terreno ya era un aparato contundente encima que fue cuando Saturn empezó a flojear también a decir ya pues a pedir la hora el relevo y lo que también fue otra ventaja para Playstation en general tuvo muchos problemas en el desarrollo pero salió una cosa que era muy buena yo le tengo mucho cariño luego lo de la RAM por ejemplo lo solucionaron con el expansion pack que le metían bastante más megas de RAM extra que ya habían bajado el precio de la RAM de aquel tipo ya pues se fue un poquito intentando solucionar lo del tema de internet no que se llegó a materializar nunca pero un tiempo después Nintendo intentó llegar a un acuerdo con Nescape para hacer lo que tenían pensado en un principio pero a menor escala para bueno para digamos para quitarse las pinitas y al final tampoco se hizo digamos que no paran de meterle a la zanca y a la pobre Nintendo con el Nintendo 64 pobrecita con lo buena que es angelito no pues eso que la putearon ¿más cosas que tengas que contar de desarrollo? no pues eso la pobrecita que todo se hace por algo y a mi me fastidia mucho y bueno ya ni os cuento ya se pone que se sube por las paredes que hay mucho odio el 64 ¿por qué lo odiáis? hay mucha gente quejándose por ahí que si es la peor de Nintendo que si no sé qué pues mira yo a ver tiene un catálogo a lo mejor muy orientado a las plataformas 3D y cosas de esas entonces puedo entender que a quien no le gustan ese tipo de juegos pues a lo mejor el catálogo se le hace escaso en otros campos no es escaso lo que pasa es que la gente conoce cuatro juegos ese es el problema también tiene un montón de jugazos por ahí la gente conoce los diez juegos de siempre y de ahí no los saques pero si te metes a profundizar en la consola pues vas a ver encontrar otras cosas interesantes otro problema que tiene que no se daba en su día pero hoy en día sí es esa costumbre por no decir manía que se ha cogido a la gente decir que todo lo que era 3D en aquel entonces ha envejecido horriblemente y que hoy en día no vale para nada eso te lo hacen con Playstation y con Saturn y claro como Nintendo 64 la inmensa mayoría del catálogo es poligonal de la época pero es mucho más contundente por mucho que se viera mejor que las otras te vienen y te dicen que ha envejecido fatal y que eso ya no se puede jugar hoy en día y que claro que no es como el 2D que el 2D se ha envejecido mejor y etcétera etcétera o sea yo es que la gente parece que hoy en día todo lo que le pongas anterior a Dreamcast con polígonos ya parece que le explota las retinas no sé no me lo explico y ya está yo me pongo a jugar con cualquier cosa de la época y la veo exactamente igual que la había en su día y ya está tal y como era como si te pones hoy en día un juego de Atari 2600 los píxeles han envejecido mal pues que coño o sea es que se ve como se ve vale era lo que había si te yo esto lo he dicho muchas veces si te vas a poner en plan pejiguera es decir ay es que mira que pise es que mira que poligonacos pues directamente no juegas con consolas retro es que no si todos sabemos el precio que hay que pagar aquí te coges te pones la play 4 o la one o el pc y adiós ahí no te quejan de gráficos ¿no? pues si te vas a poner a jugar con consolas antiguas no te digo que tengas que jugar con todo por obligación pero se consecuente se consecuente y respeta respeta es decir vale no me gustan los juegos de esta como se ven los juegos de esta consola pues no juegues nadie te va a obligar pero no vayas por ahí lanzando mierda diciendo que la consola es una porquería que la consola se ve como se ve como se tenía que ver en su día y no es niebla todo niebla no es niebla 64 no se va a ver como tú quieras que se vea se ve como se veía que bonita si no te gusta a ti pues ese es tu problema juega otra cosa que te guste pero cuando juega uno con una consola antigua tiene que atenderse a estas cosas igual que por ejemplo los problemas técnicos ay es que me he comprado una consola antigua y no me funciona normal es que esa consola a lo mejor tiene más años que tú entonces pues investiga la forma de arreglarla de encontrar gente que te la es que no es muy bonito ver al otro ahí ay mira como me lo paso con mis juegos y yo también quiero y luego pues te encuentras con problemas y con cosas con las que no contabas te lo pintas siempre todo muy bonito y jugar con las retras también hay que exigir un poco de responsabilidad de cada uno y de aceptar lo que te viene ¿eh? que si no queremos problemas ay es que la pantalla de la game guía no se ve bien ay es que la game boy no tiene colores o lo que sea y tal pues juega con gozo las de ahora ¿no? cuando hay que jugar con el retro hay que aceptar esas cosas también y si no pues mira pues te la modeas o juegas con algo moderno o lo que sea y con 64 pues pasa eso mucho y yo personalmente pues no entiendo la consola tiene un montón de juegazos mejor la consola de historia y para muchas horas de diversión sobre todo para que le gusten los plataformas en 3D sobre todo los plataformas en 3D es la meca de Rare y Rare lo que hacía mejor eran los plataformas en 3D y los shooters como GoldenEye o Perfect Dark que Perfect Dark no nos jugó en su día y eso que me mola un montón hoy en día me encanta yo puedo entender que a lo mejor sea la consola de Nintendo que menos le gusta a alguien por sus gustos de juegos o lo demás pero le voy a decir puede tener mal gusto pero le voy a decir que es la peor consola de Nintendo hay un abismo creo yo sí pues eso es que si me pongo a pensar cuál es la peor consola de Nintendo no se me ocurre ninguna porque no me parece que ninguna sea mala probablemente el Virtual Boy y eso que aún así también tiene su aprovechamiento tiene su cosa pero vamos yo creo que comparamos Virtual Boy con Nintendo 64 y yo me quedo con la 64 no me espero si no duermes en el sofá ya véis ella no es fang en el absoluto no soy soy realista es la mejor puta consola de la historia hay que llamarla bueno pues ya está más cosas o ya hemos terminado no como vamos a terminar tenemos que hacerle aquí un una ermita para adorarla y amarla por siempre ¿me respondes? ermita bueno yo yo por mi parte ya os he contado todo lo que os tenía que contar ya he contado mis divertidas con la consola lo que pienso de las críticas hoy en día a ella y lo que me gusta de ella y lo que me llama la atención así que que haga ella lo que le da a Naya ¿puedo darle besito? no pues no sé es que puedo contar tantas cosas de tantos juegos por ejemplo el banjo casi no 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 pero espérate o sea cosas de juegos luego tú haces tus vídeos hablando de juegos aparte como vas a ver con la E-Lab Wars pero de la consola que esto es un vídeo de la consola ¿qué más tienes que contar? pues lo que te iba a decir la curiosidad por ejemplo es que durante el desarrollo de la consola para que veas que hay cambios en el hardware eso es lo que iba a contar curiosidades pues eso es lo que tienes que contar pues no me dejas contarlo como es de un juego y así del banjo venga nada cuando estaban desarrollando banjo que por cierto viene de un proyecto anterior de Super Nintendo que se llama Dreams que luego fue evolucionándose a lo que conocemos como Banjo Kazooie pues aún no estaba cerrado lo que es la consola final lo que hemos hablado antes de que hubo cambios en el hardware y que Nintendo no estaba contenta etcétera etcétera Silicon Valley son unos hijos de su madre y putearon a Nintendo esas cosas la cosa es que durante el desarrollo había una funcionalidad de la consola que se la llamaban el hot swap que es que si que arrancabas el cartucho y le metías otro cargaba el otro con los datos del otro era como una especie como locón de de Megadrive con el Sony 3 Knuckles pero directamente en la consola es una cosa un poco rara ¿vale? entonces digamos que ellos planearon una función dentro de Banjo-Kazooie que es el el swap no me acuerdo como se llama la cosa de eso que os suena que a lo mejor se ve que lo habréis visto cuando os voy a Banjo-Kazooie hay algunas cosas que no se pueden alcanzar como una llave de hielo enorme un huevo cosas así ocultas que no se saben que son que no puedes acceder nunca al juego y al final del juego te dice un pequeño vídeo que investigalos y tal pues la idea original que ellos tenían es que tú en momentos concretos del juego quitases el juego y pusieras el Banjo-Kazooie y en el Banjo-Kazooie pudieras desbloquear eso ¿vale? pudieras acceder a esa zona si cargaba los datos del Banjo-Kazooie de esta manera la cosa es que cuando cambiaron el hardware eso se vino abajo y se quedó ahí la leyenda de qué pasa con esto porque en los juegos está qué pasa con esto que no se puede usar luego curiosamente en las remasterizaciones que hicieron para Xbox 360 de los juegos de Banjo-Kazooie y Banjo-Kazooie lo implementaron se puede hacer pero sin arrancar el juego obviamente porque son juegos digitales pero hay una manera de hacerlo de poder utilizar esta técnica pero en su momento no se pudo venga más curiosidades de esas esas me gustan ¿ves? eso si me dejas contarlo ¿verdad? no si yo quiero que cuentes curiosidades no que te vuelvas loca y me pidas 200 veces darle besos a la consola quiero darle besos a la consola vean más curiosidades por ejemplo el Donkey Kong 64 es curioso porque es el primer juego que usó el expansion pack expansión de RAM que te venía el expansion con el cartucho tú te compraba el Donkey Kong 64 y te venía con el expansion pack porque es obligatorio usarlo y hasta el momento no estaba a la venta el expansion pero lo curioso es que no utiliza el expansion pack para los juegos el juego corre perfectamente con la Nintendo 64 normal exactamente es un bug se lo contaba antes lo que pasa es que hay un momento concreto en el juego en el que hay un fallo hay un bug y si no tienes el expansion pack no puedes seguir jugando y los de Rare no sabían cómo arreglarlo los de Rare exactamente los pointers los punteros de memoria en la RAM saltarlos a los punteros de memoria de RAM ampliada del expansion pack y entonces ya si funcionaba el juego bien y por tanto hicieron que el juego fuese obligatorio de expansion pack y no arranca sin el expansion pack o sea que no es necesario el expansion pack el juego no lo usa pero hay un bug con eso se lo salta y ahí si funciona el juego curioso de hecho el Conquer War Fur Day no lo utiliza el expansion pack y se ve incluso mejor que el Donkey Kong 64 luego el Banjo Tui por ejemplo si lo utiliza y si se nota el juego o el el Resident 2 también lo usa si o el Mayora's Mask por ejemplo es brutal gráficamente y si lo utiliza o el no me impresionaba nada ni nada el el Mayora's Mask cuando lo arrancaba y salía la máscara de Mayora ahí girando en pantalla o la cara de Mario en el Mario 64 si eso también eso también me impresionaba mucho pero lo del Mayora's Mask es que me daba hasta un poquito de miedo estaba súper guay me encantaba me encanta me encanta esta consola me encanta todo la amo con locura y eso más curiosidades venga pero no se me ocurre ninguna ahora mismo ya está entonces ahora mismo no se me ocurre ninguna más ¿te ha quedado algo más que contar? puedo contar muchas historias nostálgicas no si son que quieres meterte al mando por sitios extraños que no quiero meterme al mando por ningún sitio quiero darle besitos ni besitos tampoco curiosidades venga es que se pierde pues no se me ocurre ahora mismo ninguna cosas que te habían pasado a ti con la consola pues quemaba un huevo quemaba así se calienta bastante sobre todo con el expansión pero mucho mucho por el verano además te lo ponían en los manuales de instrucciones de los juegos de la consola en torno a que no toque 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 esta parte de aquí esta parte de aquí se pone como un demonio y eso que es una consola con la fuente externa no la lleva dentro de la carcasa sino que la lleva aquí pegada aquí detrás es tan bonita ya lo cierto ahora que lo veo aquí me estoy acordando yo de una cosa en un el diseño que tiene que no hemos hablado mucho de él pero la verdad que es bonita tiene un diseño bastante chulo pero es muy raro me hace gracia porque en un programa de televisión de la época me acuerdo que le daban como premio varias cosas y una cosa era una nintendo 64 y tenían allí todo dispuesto como en plan demostración de ay mira lo que te puede tocar no se que no se cuantos y la nintendo 64 yo creo que el tipo que la puso ahí en el tenderete no sabía muy bien si iba así o así y la puso al revés entonces estaba todo puesto bien la tele no se que y la nintendo 64 así y digo que coño es y digo no pero si es una 64 de culo y es que la habían puesto y creía que el tipo pues que está en la parte de adelante y ya está es que tiene una forma un poco peculiar una forma preciosa pero peculiar parece como si una nave espacial un poco nave espacial si eso es una cosa que me gustaba mucho en su momento de ella que oye con el 64 de D la verdad que queda muy bonito aunque el 64 de D por desgracia no se le pudiera sacar mucho provecho porque no salieron muchos juegos y no han salido fuera de Japón pero a mi me gusta como queda es como la mega drive 1 con el mega CD1 que queda preciosa pues oye queda bonita la 64 con el 64 de D verdad o la super nintendo con esa tela view también queda muy bonita también queda muy bonita la famicom con el famicom disc también pero el problema es que no encaja va super puesta ahí y quedaría más chulo si se encajase como las peces y ahí con el maletín aquel y demás pero bueno más cositas no se me ocurre nada ahora mismo pues yo he contado ya la desdota esa del programa que es la que se me estaba olvidando y yo por mi parte acabo definitivamente yo sobre juegos en concreto si puedo contar muchas cosas si no lo suyo es que hagas vídeos aparte específicos sobre cada juego sobre todo de 64 porque va a contar mucho más además si se puede acordar ella antes e investigar cosas también y mejor que estar aquí estirando un vídeo de cuánto llevamos ya dos horas o las que sea pues no se cuantos con el ay si pero esto ay pero no me acuerdo del nombre ay pero el otro ay es que no me acuerdo ay es que no me acuerdo y como tiene memoria de pez pues mejor que te lo empolles y hagas un vídeo específico para cada juego igual que con el ay la adwords ¿no? mejor si pues eso me encanta ese juego pues entonces ya hemos acabado como que no flipas yo no que no flipas en colores la primera vez que vi el ay la adwords darte quieta pero déjame es que ahora la gente se va a pensar que me quiero meter el mando 64 por el chocho y no es eso lo que quería decir erótico era otra cosa y eres otra cosa pero tú tienes la mente muy sucia yo no sé si tú la que le empezas a decir déjame el mando que es erótico el mando deja mi mando parece que tiene picha la braza pero luego soy yo el que tiene la mente sucia ya está pero no te la metes pues plástico duro eso te destroza no sé jugar con ello y te llena la mano y lo coge y la abraza y es como carne que sí que soy yo la mente sucia bueno ya está no 64 haremos encuesta para la próxima o no que hacemos porque ya quedan pocas bueno ya veremos por el que ponemos la encuesta cuáles son las otras tres que estaban con 64 Xbox la primera Xbox que según me da a mí que va a ser la siguiente salir Game Boy Game Boy y Game Boy Advance no sé si llegamos a poner a dos creo que sí creo que sí estaba la dos porque es muy bien muy bien más no me acuerdo pero bueno ya está se pondrá a poner la encuesta y si no pues ya pondremos otra más para generar web por lo que sea yo no sé por qué me da a mí que la siguiente porque las encuestas siempre suele quedar segunda sí suele quedar ha estado quedando segunda varias veces pero bueno os hablará de todas ¿no? pues ya está hoy por lo menos 64 hemos terminado aunque ya haremos vídeos sobre juegos concretos de ella y demás y ya digo yo la verdad que esa generación fui muy feliz con mi Saturn mi Play y mi 64 es tan bonita suave pues venga tiene un plástico poroso suavito aplastable sí vamos quitando ya maravillosa nos vemos en siguientes vídeos y ahora la tengo yo que aguantar aquí Spin me entiende Spin si me estás viendo tú me entiendes ¿verdad hijo? si tú también la amas lo hemos hablado muchas veces tú la amas yo la amo la amamos doctor yo le llamo doctor usted también se introduce el mando por lugar que no me introduzco el mando en ningún sitio solamente lo toco ergonómicamente me llena la mano y es como esa sensación placentera como cuando coges un ratón y notas que el ratón tiene la forma de tu mano y es como mi mano me coge la mano pero igual me gustan las cosas que me llenan las manos ¿vale? como no sé pues eso doctor será un fetiche yo que sé deja usted vídeos y explíquenos qué hace con el mando de las 64 y esas cosas yo no es raro pues nada si yo la cuido mucho siempre nos vemos en siguientes vídeos me gustaba el peso del ramble pack yo me despido cuando ella quiera lo corte y ya está yo ya me voy hasta luego hasta hay que amar la nintendo 64 ¿vale? amar a la nintendo 64 y que no me vea que le decís niebla 64 que me enfado mucho venga pues ya está hasta luego amemos a la 64 amemos una religión en torno a la nintendo 64 nintendo 64 en el arma hasta luego y que me enfad